¡Filax! Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. ¡Wilax! Comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés con Willax.p De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. Este sábado, nos visitará el artista plástico, Mateo Cabrera. Después de que me tocó ser padre, fui racionalizando la experiencia y fui enfrentándola porque ha sido tremendamente retadora para mí. No sabes cuánto. El giro de timón más importante de mi vida ha sido el nacimiento de mis hijas. Me cambió, pero 180 grados. Vida y milagros. Este sábado, minutos antes de la medianoche. Solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. ¡Cabotillo el tinterillo! De lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. Este sábado, nos visitará el artista plástico, Mateo Cabrera. Después de que me tocó ser padre, fui racionalizando la experiencia y fui enfrentándola. Porque ha sido tremendamente retadora para mí. No sabes cuánto. El giro de timón más importante de mi vida ha sido el nacimiento de mis hijas. Me cambió, pero 180 grados. Vida y milagros. Este sábado, minutos antes de la medianoche. Solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. Cabotillo el tinterillo. De lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado. Willax lo tiene todo. Este sábado, nos visitará el artista plástico, Mateo Cabrera. Después de que me tocó ser padre, fui racionalizando la experiencia y fui enfrentándola. Porque ha sido tremendamente retadora para mí. No sabes cuánto. El giro de timón más importante de mi vida ha sido el nacimiento de mis hijas. Me cambió, pero 180 grados. Vida y milagros. Este sábado, minutos antes de la medianoche. Solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. ¡Cabotillo el tinterillo! De lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. Este sábado, nos visitará el artista plástico, Mateo Cabrera. Después de que me tocó ser padre, fui racionalizando la experiencia y fui enfrentándola. Porque ha sido tremendamente retadora para mí. No sabes cuánto. El giro de timón más importante de mi vida ha sido el nacimiento de mis hijas. Me cambió, pero 180 grados. Vida y milagros. Este sábado, minutos antes de la medianoche. Solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. ¡Cabotillo el tinterillo! De lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme. Y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. Este sábado, nos visitará el artista plástico, Mateo Cabrera. Después de que me tocó ser padre, fui racionalizando la experiencia y fui enfrentándola. Porque ha sido tremendamente retadora para mí. Uf, no sabes cuánto. El giro de timón más importante de mi vida ha sido el nacimiento de mis hijas. Me cambió, pero 180 grados. Vida y milagros. Este sábado, minutos antes de la medianoche. Solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan al diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Cabotillo el tinterillo. De lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche. Solo por Will. ¿Quieren saber cómo soy? Si cariñosa, bolosa, celosa, una loca, malosa, encima, orgullosa. Quiero ver a la menor. Así, llegó el momento de entrar a una zona donde pocos ingresan. ¿Qué sigue? Me falta una novia peruana. Mira, aquí está la bandida. ¡Guau! Cambia palpa. Con Johanna Sanmiguel. ¿Qué cantarías? Prefiero tomar tiner. ¡Ah, señor! No, 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 aguanto. Mando Trevida y Solari. ¡Uy! ¡Ese es rico! ¿Nos cantarías al Guito, por favor? Rodrigo y Gigi, con los reyes en Willet. Amor y fuego. Amor y fuego llega gracias a Lopeza, de la naturaleza a su mesa. Floril Smart Gamer. Alivia el ojo rojo por horas de pantalla. Nuevo papel Elite triple hoja. Triple resistencia. Triple grosor y máxima suavidad. Verano libre de pulgas y garrapatas con atrevia. Mag... Tivo y puntual. Vic Cola. No sabes lo que te pierdes. Bolt. Auspiciador oficial regional del Real Madrid. Gana hasta 100.000 soles comprando Ricocan y Ricocat. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. ¡Cabotillo el tinterillo! De lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. Este sábado, nos visitará el artista plástico, Mateo Cabrera. Después de que me tocó ser padre, fui racionalizando la experiencia y fui enfrentándola. Porque ha sido tremendamente retadora para mí. No sabes cuánto. El giro de timón más importante de mi vida ha sido el nacimiento de mis hijas. Me cambió, pero 180 grados. Vida y milagros. Este sábado, minutos antes de la medianoche. Solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. ¡Camotillo el tinterillo! De lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado. Willax lo tiene todo. Este sábado, nos visitará el artista plástico, Mateo Cabrera. Después de que me tocó ser padre, fui racionalizando la experiencia y fui enfrentándola. Porque ha sido tremendamente retadora para mí. No sabes cuánto. El giro de timón más importante de mi vida ha sido el nacimiento de mis hijas. Me cambió, pero... Rodriguita, explota en el DM. Rodriguita, explota en el DM. Un destape, explota en el DM. La sobrina, la rana, la sapo. O a la tía que suelta, la trape. Tu togo, un destape. A las ratas que la trapen. Juego, está haciendo carne. Amor y fuego, siempre lo mejor. Juego, le prende tu pelo. Rodrigo y Gigi, la jaja, te precioso. Arroba, Rod, González, L. Arroba, Amor y Fuego, punto oficial. Se ha desatado uno de los escándalos más grandes en la industria de la música. El rapero... ...y tráfico sexual que nadie jamás se imaginó. Este rapero, expareja de la J-Lo, ha sido denunciado por más de tres personas por abuso sexual y tráfico de personas. Una de ellas, su expareja, Cassandra Ventura, la cantante de R&B, quien ha declarado que el rapero habría abusado de ella. La lista es larga y algunas de estas denuncias son anónimas. Por eso el actuar de la policía al momento de allanar dos de sus mansiones. Mientras todo esto pasaba, se han revelado imágenes del rapero en el aeropuerto de Miami, en el área de los jets privados, caminando de manera impaciente de adelante a atrás. Pero a medida que ha ido avanzando la investigación y obviamente todo el chongo de la denuncia en su contra, han empezado a saltar imágenes y entrevistas que lo ponen en jaque, como por ejemplo... Imaginamos que habrá visto al príncipe Harry, ¿no?, y la lista de implicados de rumba. Y aquí entra a tallar la estrella del pop Justin Bieber, quien era un artista de la firma de Usher, y podemos presumir que ahí se conocieron. Nos referimos a que existen videos de Justin junto a Diddy en su casa, mientras le hacía comentarios así, medio creepys. Right now he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like, you know, where we're hanging out and what we're doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. You know, I have been given custody of... I have been given custody of... Creo que algunos eran muy jóvenes para darse cuenta, pero luego de varios años uno va atando cabos, ¿no? Y no es el único video que encontramos, sino que existe una segunda grabación que es medio perturbadora. Estaba a actuar diferente, ¿no? No, no. ...in contact with me, you know, through all my, you know, partners and whatnot. But you never really got my number, so... Así existen varios de estos. Un caso que están comparándolo con el de la isla del pedófilo Jeffrey Epstein. Un imperio de 820 millones de dólares que está a punto de derrumbarse porque hasta el momento, luego de las... Hace algunos días, uno de los asociados de Sean Diddy Combs de ser mula de las drogas y el armamento que portaba el magnate en sus mansiones. Todo está fregado para el ex de la J.Lo. Su abogado ha metido su cuchara. Ha dicho que, ¿cómo es posible este suceso? Que los policías se pasaron. Hubo un desagradable sobreuso de la fuerza militar mientras los agentes de investigación estaban en la residencia de Mr. Combs. No hay excusa para el show excesivo de la fuerza y hostilidad excesiva por las autoridades o la forma en la que sus niños y empleados fueron tratados. Recordemos también como dato que hace muchos años se le vinculó al rapero con la muerte de un exponente de la música rap Tupac Shakur absolutamente de haber dado un millón de dólares para provocar el tiroteo que le causó la muerte a Tupac. Pero bueno, lo que hay que tener siempre claro es que si es culpable le caiga todo el peso de la ley. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Llevo el fin de semana y es viernes 12 de abril y ha llegado el momento de que empiece el show. ¡Bienvenidos! ¡Viernes, viernes! ¡Por fin le vienes! ¡A relajarse! ¡A descontracturarse! ¡A subir este sistémico y no, chico! ¡A vibrar alto! ¡Nos encanta! ¡Ay, me muero! ¡Nos pasita! ¡No vuelven locos, loquitos locos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Me muero con la caro y sí! ¡Vamos, Perú! ¡Resiste! ¡Eso, Perú! ¡Ey, ey! ¡No se te rodeo! ¡No se te rodeo! ¡No se te rodeo! ¡Ay, toca la caro y sí! ¡Gracias por elegirnos como todos los días por el aire de Willax Televisión! Tú que estás ahí en Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, en Brasil, México, Estados Unidos, España, Corea, Japón, China, Yurimaguas, Tarapoto, Arequipa, Cusco, Trujillo, Puno, Moquegua, Puerto, Maldonado, Juliaca y desde dónde más? ¡Te dicen que no ves, Gigi! ¡Desde Surco, San Juan de Lurigancho, Carabahí, Ocon, Ventanilla, Pisco, Ica, Salamanca, Los Olivos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Es bueno para cada vida! ¡Y en donde quiera que estés! ¡Qué bueno volver a verte! ¡Bienvenidos a todos! ¡Llegó la bichota! ¡Llegó Anuel y llegó el Fercho! ¡Gracias, chicos! ¿Dónde más lo vas a ver? Si no es aquí en Amor y Juego, los tres puntos más adelante. Gracias por haber estado aquí, gracias por haber colaborado con nuestro opening. Y hoy, todas las imágenes exclusivas desde la llegada a nuestro país de Karol G, que va a ofrecer su primer concierto en el Estadio San Marcos y eso está ya a tope. Tenemos ahora las imágenes, lo vemos juntos. ¡Karol, por favor! ¡Karol, Karol, ¿cómo estás? ¡Qué cual sabía! ¡Eso mejor de lo que creía! Y aunque he dado concierto... ¡Agárrame, que me desmayo! ¡Agárrame, por favor, porque me va a dar un ataque peludo triple! ¡Diosito santo! Llegó a Lima y tenemos imágenes exclusivas de cuando pisó tierras lorchas. Y aquí me van a permitir hacer mi catarsis. ¡Sí! ¡Exclusivas y que varios medios con una concha más grande que el campo de Marte se cogieron sin poner nuestra fuente! O sea, ¿dónde mando mi recibo, papito? ¿Qué tal os trapea? ¡Vayan a chambear, caramba! ¡Bichata y sin da jaus! ¡Bichas! Ya listé mi outfit para hoy. ¡Lista pa' mover el maquingón! ¡No! Ayer Karol G llegó a Lima. Nosotros somos zapas, pues, y tenemos los ultimitos. Teníamos la verdadera información. Y sabíamos que ayer llegaba la bichota a nuestro aeropuerto. Ahí veíamos cuatro camionetas polarizadas que de todas maneras le pertenecían a su equipo. Porque lo vimos entrando poniéndose en filita. Y llegaba el bus que la recogió al bajar de su avión privado. Y cerca a las dos y media veíamos su silueta pisar nuestro país. Un look recontra relajado, bien educadito, saludando al personal que... Escuchando música y sus pelos rosados resaltaban por ahí. Al costado de este barbón que parece que es uno de sus pitbulls. Subían equipaje a la camioneta y partían la carrera. Parecía persecución policial porque estaba recontra resguardada. Dejaban mi pasar, oh, besos. Mientras que en el hotel de San Isidro donde se está quedando, estaban poniendo las vallas para que no nos pasemos. Ay, pero cojolete. Igual estábamos ahí parados. ¡Y la vimos! Karol, 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 por favor, Karol, Karol, ¿cómo estás? Karolina, Karolina. Claro, como si me fuera a hacer caso, ¿no? Samantha Batallanos también cree que la bichota le va a hacer caso vestida así. Tenemos un poquito más de info pa' ti, comadre. ¿Tú sabes que la bichota ha pedido probar comida peruana? Mira, si yo fuera el chef, hoy le recomiendo un rachi con pancita con sus ricos anticuchos de puro corazón, un pollito a la brasa, su cevichón con chicharrón de pota y su chichaladita. Es más, yo le cocino. Pero bueno, caía la noche y nos encontramos con el Fercho, que había venido a verla. Ahorita he venido para ver el fan club también, que estaban por acá, todo bien rey, pero esperándole a mi Karol, mor. Mor, 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 vamos a estar en el super concierto con los famos, vamos a cantar todas las canciones de Karol G y ojalá va a ser la sorpresa porque va a cantar Freaky con el Fercho, mi niño. Tú y yo, bebé, haciendo de todo, tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. La buena, amor, el Fercho. Yo creo que nos han estafado. Este es el Fercho, pero del Corredor Rojo, Cauca. Mejor Saloe, que Karol salía del hotel para hacer la prueba de sonido. En el Estadio San Marcos. Sus fans estaban alborotadísimas afuera gritándole para que aunque sea baje la lunita un poquito, pe, no te pase bichota, tenemos un regalito para ti y a Guchano todavía. En caravana, todos juntitos en fila india y nuestro sapo más rápido que Pamela perdonando a Cueva Cueva lo vio llegar al estadio. Todas las fanáticas aquí aglomeradas. ¡Gol! 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 ¿Qué mañana? Ay, las fans ya están haciendo sus pedidos, rogándole a los sapos para que puedan entrar al concierto. Y acá, mi nieta, ¿quién es su entrada? Venido, ¿para qué? ¡Canta, canta! Dame un poquito. Para que Karol allí me dé mi entrada porque yo sé que tiene un corazón bien grande y que yo no puedo dar una entrada. ¡Bravo! Aguántame para ponernos a llorar juntas, hija, porque yo también quiero mi entrada y mi paso al backstage para conocerla. Ay, je, je, je. Bichoto, escúchanos, por favor. Las sapas te rogamos que te tomes una foto con nosotras. ¡Gesucito! Yo no te pido nada, pero esta vez concédeme este deseo. Oye, y todos los días para venir al canal, en algún momento paso por la puerta del hotel donde se está quedando. Pero ahorita también te quedó Luis Miguel, parece que ya tiene todas las instalaciones listas para los artistas. Es raro, ¿no? Porque antes lo hacían en el Park Plaza, parece que ya no lo eligen y ahora eligen el Westy para eso, ¿no? Debe ser más difícil que la gente llegue. No, no es más difícil, ¿no? No sé. Al contrario, me parece más ahí como que expuesto, más céntrico. Dará buen... Bueno, la vista que tienes ahí, no la tienes en ninguna parte, también te digo. Porque a veces yo paso, más bien cuando me voy para mi casa y paso por el Marret, y ahí sí veo que se hace tumulto, gente ahí por... Claro, a lo que te quería decir, había gente abajo, a la hora que he pasado, había gente abajo, había gente esperándola. Están todos esperando a la Karol G. Paso, paso y dije, ¿qué pasó? Ah, ¿verdad? La Karol G, que le pensé que dije, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Y de ahí me acordé, nosotros mismos hemos pasado las imágenes que ahora todos ya viralizaron. Así que hasta el noticiero de América Televisión, ¿no? El programa de Paco Bazán, la radio Qué Moda, la radio Onda Cero, todos pusieron, pero se olvidaron de decir que las imágenes eran de amor y fuego. El eclipse se olvidan. El eclipse, debe ser, ¿no? Entonces, cuando uno no las mancha, cuando uno no las mancha, para poder... Bueno, ya es tarde, ya, cariño, pero bueno. Cuando uno no las mancha, para querer no ser invasivo y poder disfrutar esperando que los demás respeten, pónganlo del tamaño que quieran, ¿ah? Del tamaño que quieran, no vamos a estar acá diciendo que me... No, pero por lo menos reconocer, nada, o sea, todos tenían las imágenes exclusivas de amor y fuego, pero todos decían que eran exclusivas, ¿no? Bueno, eso ya vamos a solucionarlo pronto. Pero bueno, ahí tienes la llegada, el hotel, llegó el avión privado, ¿no? Luego inmediatamente la subieron al bus, la pusieron en la camioneta que la ha estado trasladando durante... Y me imagino que ya el ensayo será en estas horas, ¿no? Claro, siempre, normalmente son de la tarde, ¿no? Antes del concierto. Oye, pero ¿qué tal este...? La prueba de luces. ¿Cuántas...? Ayer fue la prueba, ¿ya? ¿Hoy ya va de 3D? ¿No hay una última prueba? Ayer ya la hizo. A veces, a veces, tantos días, sí. ¿Ya? Ella es de ese súper profesional, ¿no? Sí, sí. José, si hay algo nuevo, tú ponle el amor y fuego, por favor. Así rapidito para que ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no queremos, pero... ¿Qué habla almorzado? ¿Qué habla almorzado? ¿Qué habla almorzado? ¿Sancocho que pidió o algo peruano? Yo creo que ya... ¿Ya ha subido algo a sus redes igual? Una vez que llegas también ya te contagias, ¿no? De provocar... No creo que... O sea, si el sancocho es tu plato favorito, está bueno también, pero... ¿El zancochado también es rico? ¿El zancochado? El peruano. El peruano, con todas sus cremas. Sí, me encanta. Unocopa, huancaína, rocota, choclo. A mí cuando pienso en eso, primero pienso en todas las cremas. Sí. A mí me encanta con todas sus cremas. Es que Rodeo come todo con todas sus cremas. Yo como salsa... ¿A un restaurante qué cremas tiene? Trágame todas. Sí, sí. La que pica, la que no pica, la que pica más. La que crees que no voy a poder comer porque según tú pica... Claro. Esa también. ¿Cómo ahora se te dio por una sopa coreana? ¿Sopa era? ¿Era sopa? Tebuki. Sí, viene con... Es por ver tanto Netflix, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me provocaba comer eso. Es como que yo cuando veo a, no sé, a Franchella me provoca comer medialunas. No, yo estoy fanático de las series coreanas, entonces como mi kimchi, como mi tebuki, como mis cositas así. Pero es el que te dice que no es picante, pica de que tengo que tomar algo de luego para las hamburguesas. Así te vi, te vi, te vi, te vi la hay pasada de decir, ¿qué te pasa? Yo lo veo así conflituado. Es que he estado comiendo comida coreana. Confrituado. Entonces, ¿por qué sigue? ¿Para qué sufres? Me encanta, le digo. Pero bueno, a mí me gusta la comida. Pero sí es verdad que uno ve cosas y a mí se le provoca. Acuérdense cuando veíamos el chavo. ¿Quién no quería una torta de jamón o una paleta? Es verdad. Es de verdad. Entonces, si vienes a Perú, ¿quién no va a querer un ceviche? Claro. Bueno, si no te gusta el pescado crudo, no, pero hay una variedad. Pero hay muchas cosas que no. Un lomo saltado. Si no te gusta el lomo, pollo saltado. Si no te gusta el pescado, saltado. Acá todo se salta. Hay harín saltado. Todos saltamos acá. Todos saltamos. Qué rico se come en Perú. Al día y lo vamos a saltar, también. ¿A saltar? Sí. ¿A saltear? Saltear, a saltear. Saltear, no. ¿A saltar? Mejor déjalo quieto porque no vaya a saltear y quemar. Vení, estoy aquí. Era muy monitor y tal, pero todavía tiene algunas cosas. Y a Robert, y a Robert. Otra saltadita, otra saltadita le vamos a dar. Bien sazonada. Bueno, y ahora vamos con la Flavia Laos, que es un desastre. Un desastre. Esas son las palabras para definirla en la cocina. Y el jurado así se lo hace saber, pero han tenido piedad de ella. Mira. Bien, ahí dándola, remándola, tú sabes. La cocina no es muy fuerte, pero estamos dando lo que se puede. ¿Cómo te está yendo en el programa? Súper mal. Esos frutones no tienen nada de crujiente. Se nota que no alcanzó el calor, los hace a su último minuto. Desastroso. Pan crudo. Siempre amable el jurado Macías. Se siente la verdura cruda todavía. ¿De verdad? Sí. Lo mínimo que esperaba es que le quites los bordes, ¿no? Para que tengas una cocción pareja. Bueno. Y el plato está sucio además. Gracias, Flavia. Bueno, hay gente famosa que solamente sirve para ser famosa, obviamente, ¿no? Tengo otras habilidades, ¿ok? Voy a llorar. No puedo hacer nadie. Me muero, Flavia. Definitivamente no nació para la cocina. Sí, la chica regia anda padeciendo con las hornillas, los cuchillos, las asojas, hasta los alimentos. Dios mío, es rosada. O sea, era nada. Guau, la yuca está rosada. Es como un tipo de yuca especial o algo así. No sabías que la yuca cuando se lava tiene un color rosado. Bueno, lo cierto es que a pesar que la ha chuntado dos veces con el sabor, tiene que aguantar que el jurado le saque la michi. Claudia, esto es una cochinada. Mira esto de acá. Todo esto. ¿La presentación? No importa, por supuesto. Allá. O no va a importar. Sí, pero está bonita o no. ¿Cómo va a estar bonito si todo está cochino alrededor? Alrededor, sí. No, quemado y crudo. Dios mío. No lo voy a probar, tu salsa tampoco. Y tus camotes tampoco porque tampoco los has lavado y los has servido con cáscara. Entonces, por más que pasen por un proceso de cocción, te tienes que acostumbrar a que si no vas a dar de comer a nosotros o a otra persona, lava lo que vas a servir. Gracias. Me encanta porque ya como nos manda como conejillos de indias a comer los camotes sucios. Tienes un poquito. Tienes un poquito. Bueno, señores. Están buenos. Sigue sobreviviendo. Más bien, a quien le dieron forata fue a Lorejas, Emilio Jaime. Otro que no canta, perdón, que no cocina. Emil Jaime. Emil, te conviertes oficialmente en el segundo eliminado del granche famosos, el restaurante. Sí, pues, si tenía pensado echarle maíz a la Flavia, ya fue. En un 2x3 le dijo chao a la competencia. Por cierto, la rubia en este reality se reencontró nuevamente con Ale Fuller. Sí, la actriz ingresó como su refuerzo y ese día le fue mejor. Está hermoso. Está a este único Instagram. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Lo más difícil ya está. Ahora hay que enfocarnos. Entonces, José, limpiamos la estación y preparamos algo. Creo que podemos hacer rosas con palta. Te enseño cómo hacer. ¿Rosas con palta? Vale, ojito, si puedes. La verdad es que el quiche es agradable. Falta un poquito de humedad. Está muy sabroso. La textura es la correcta, pero todavía no siento champiñón. Sí, pues, miren quién diría después de los niños en abrazos y en la cocina. Y la Fuller apoyándola porque Flavia anda más perdida que la fidelidad de Domínguez. Hasta se le queme el arroz. ¿Cómo se pasó? Se le queme el arroz. ¿Y dónde está el...? ¿Estás haciendo otro? No, está ahí el que sale. ¿Pero vas a usar este? No. Solo si no me alcanza el tiempo. No, 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 este, así no te alcanza el tiempo. Es mejor botarlo que servirlo, ¿no, Flavia? Quedan como 30 minutos. Haz otro arroz de una vez. El arroz demora en hacerse 18 minutos, así que tú puedes, vamos. Lo voy a hacerlo bien. Y esto no lo marines acá. No. No, tienes bowls. Ah, ya, ya, ya. Tienes bowls. Pon tu pedazo de pescadito ahí. Ok, ok, ok. Ponlos ahí. Esto no está quemado, es con colón. Y la comida no se bota. Y no sabe ni sancochar las papas. La papa está cruda. ¿Qué? La papa está cruda. Aunque valgan verdades, la última vez ganó a mejor plato. Y saben que era una ensalada. Pucha, está bien rico. No lo puedo creer. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Estoy anonada, sin palabras, de verdad. No tengo nada que decir. Muy bien. ¿Bien? Gracias. Gracias, Flavia. Guau, no puedo creer lo que acaba de suceder. Receto, se me comieron y repitieron. Dios mío. No puedo creer que he ganado mejor plato. Yo tampoco puedo creer que haces acá, la verdad. La norma en el gran chef es que siempre bien lo hace peor. Y esta vez no fui yo. Esta vez no fui yo. Se logró, muchachos. Me han ganado como mejor plato. Casi anda la Flavia en la cocina. Otra vez, tú y yo, otra vez. ¿Por dónde te corto? ¿Por dónde te corto? A ver, por acá, Lalita. ¿Cómo era? No me gusta que me traigan el pollo. Necesito que me traigan filete. Por favor, filetes. Poniéndose extensiones y full música. Por ahora, no hay tiempo para el amor. Oye, bueno, no puede ella también ser influenciadora de esos temas. No se puede ser todista. No se puede acaparar todo. No se puede ser todista, ¿no? Pero sí vale la pena que esté en este programa, ¿no? Eso sí. Porque la hace la vez en otra faceta. Para el olvido, pero a la vez. No, pues, pero es show. O sea, no creo que ella quiera ser cocinera o chef. No creo que sea su fuerte. No, igual, pero te das cuenta que todo lo que requiere... O sea, de verdad, en esto es guerra también se fue porque las pruebas físicas no querían ser. Me ataba en eso, sí. O sea, es media, ¿no? Sí, ella tiene otros talentos. Sí, acá, pero digo... Sí, yo tampoco... Yo no sé ni doblar la ropa bonita. Desordeno el clóset en vez de ordenarlo. Tengo un tema, me cuesta. ¿Te cuesta qué? Doblar una camisa. Doblar las cosas, sí, me cuesta. Peor lo pongo todo. Ahí sí, sí. ¿Verdad? Tengo un problema ahí con de baila. Ya, pero estás... Ya, pero en la cocina, por ejemplo, eras también así vetada y luego... Ahora aprendí. En la pandemia a la fuerza aprendiste. Aprendí, sí. Ya ves, entonces... Pero ella ahí rodeado de... Claro, ahí se aprende. Lo que sabe y todo. Algo, pues, pero no. No es lo suyo, definitivamente. Oye, y qué ironía. ¿Quién se va a imaginar, pues, que su refuerzo en algún momento podría ser Ale Fuller? En ese momento y ahora en el programa sí lo son. La vida... Pero es como... No, porque ella no está... Pero en todo caso, no creo que Ale Fuller vaya... No, pues no lo digo porque esté en América o no, sino que... ¿Te acuerdas? Ah, Fuller, perdón. Está comiéndome con la puster. No, no, no. Sí, la Fuller. La Fuller, sí, porque la Fuller también ha estado ahí. Claro. Pero lo que da raro que... ¿No? Claro. Es verdad, es verdad. Es de lo raro que... ¿Cómo cambian las cosas? Pero ella ya... Ella dijeron hace un tiempo colgar una foto juntos. Sí, claro. Por eso ella no me impresiona verlas ahí. Claro, pero igual, ¿no? Impresionaría verla con la Fuller. Claro, eso ya pasó. Mira, si la Fuller y el pato terminan, de todas maneras va... Una vez vamos a ver esa foto también. Si la Fuller y el pato terminan... Alguna vez va a pasar el tiempo y se va a ver una foto de ellas dos juntas. Y si yo fuese el pato, me sentiría más importante. Bueno, pero va a pasar. Porque si... Ah, mira, se me han juntado para... O sea, ¿eso lo han hecho para qué? ¿Para fastidiar a quién? Para jorobrar al pato. Ah, cuando se juntan los ex, los ex amigos, los ex noves y hacen eso, lo único que tienes que hacer tú es sentirte importante porque eres... Se ve patético. Eres el nexo entre ellos. Se ve patético, pero hay gente que se siente winner. Como cojolete. Ah, sí, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Lo único que te da es un volteo a ti eso, ¿no? Es verdad. Es un volteo. Pero... Te da una idea de la importancia que tienes en tu vida. Están tramando, están tramando qué postean. Es una manera de seguir teniendo un nexo hacia ti, ¿no? Se juntan tus enemigos. Es una forma de llamar la atención. Se juntan tus ex amigos. Eso, ¿cuándo hacen eso? Patético. Patético, pues. Patético. Como los que... Claro, pues. Pero bueno, ahora... Ahora esta recomendación... Aprovecha, para ti. Atención, López Alor Verde. Ustedes ya conocen la calidad de López. Que te brinda una amplia gama de productos en diferentes presentaciones. Como la solapera, donde encontrarás tus clásicos condimentos de siempre. Condimentos enteros y salsa López. Con López A, añades más aroma, sabor y color a tus comidas. López A, el verdadero sabor peruano. Encuéntralos en Plaza Vea y Autoservicios. Ya abrimos oficina en la ciudad de Bucalpa. De la naturaleza, su fiesta solo con quien grita lo fuerte. Obviamente con López A. Muchísimas gracias, López. Gracias, López A. Y presta atención a lo que viene. Porque a pesar de... Lo raro, lo extraño, ¿no? Que resulta no conseguir información en las diferentes plataformas. Como si alguien las hubiese mandado desaparecer. Mis rodriguistas se pusieron las pilas y me dijeron. Rodri, tengo un PDF que te puede interesar. Que conservo desde hace más de dos décadas conmigo. Y me hizo llegar este libro. Canto de dolor. No repitan la canción. La historia de Alex Broca. Me muero, Aparejo. Continuará, dice aquí. Pero aquí, recién, te la contamos, mira. La película de la chola Chabuca ya está en cartelera. Y en ella podremos ver una parte de la historia de Ernesto Pimentel. Que en un principio vio como su final. Pero sus ganas de vivir pudieron más. Esta es la portada del libro publicado por el ex de la chola. Alex Broca escribió parte de su historia en el año 2000. Bajo el nombre de Alexis. Y obviamente incluiría Pimentel. Bajo el alias de Hernán Pretel. Cuando lo conocí, Hernán Pretel no tenía ni una pizca de la fama que hoy tiene. Era un simple bailarín. La ternura con que se me acercó para conquistarme me llevó a amarlo sin darme cuenta. Con él, todo parecía distinto. A pesar que desde un principio sabía decirme que solo quería que fuésemos amantes. Ernesto Pimentel sufrió descompensación al ver primeros minutos de su película Chabuca por primera vez. Ahora entendemos por qué Ernesto no soportó el inicio de su película. Alex Broca era el mayor de cuatro hermanos. En su libro cuenta que tuvo épocas de vacas flacas. Que lo llevaron a ser presa fácil de los parroquianos en la Plaza San Martín. Trabajó en algunas obras de teatro. Hasta que en una de ellas coincidió con Ernesto. Quien en un principio no lo atrajo. Y aunque me disgustara su apariencia afeminada. No podía negar que me atraían sus ojos y me hacía muy bien su buen humor. Me parecía atractivo cuando se ponía serio. Prefería sin su radiante sonrisa. Definitivamente ya estaba atrapado en la vida de Hernán. Aceptaba su extraña forma de amarme. Sus arranques y todo lo que viniera de él. Tenía sus arrebatos y yo también tuve los míos. Cuando creía que todo era felicidad. Él se prendió de un pata con plata y carro. Alex Broca contó en su libro pasajes muy tristes de su vida. Hasta que le dieron su condena a muerte. Su relación con Ernesto es el corazón del texto. Me acostumbré a esa convivencia con sus defectos y manías. Ya lo amaba y podía superarlo todo. Aunque él moría por vivir y respirar como mujer. Era un desastre en cuestiones domésticas. Era extremadamente desordenado. Yo veía hasta por su higiene. Lo bañaba, lo cambiaba y me encargaba de su comida. Reflejando una relación bastante tóxica. Que incluyó sacadas de vuelta. Escenas muy fuertes de celos. Y hasta violencia doméstica. Vuelta vinieron nuestras broncas. Y hasta aparecieron celos de otro tipo. Me volví un poco rabioso. Y por querer que Hernán cambiara. Me acostumbré a golpearlo. Al final yo he decidido abrir mi corazón. Y todos somos el malo en la historia de otro. Sin querer, de repente. Yo tenía todo para perdonar. Lamento enormemente que no haya... Que no haya seguido hasta esta época. Yo sí siento que el perdón no solo es dar perdón. Es perdonarte tú también. Y eso pasó en mi vida. En una semana había perdido casi 3 kilos. Empecé a sentir cierto agotamiento. Y frente al espejo, vi desaparecer esa musculosidad de la que me sentía orgulloso. Me dieron la nefasta noticia. Sus dos últimas pruebas de tamizaje para ver una posible infección viral salieron reactivas. Lo que significaría que posiblemente esté infectado con el virus del SIDA. Y ahí terminó el libro de Alex Broca. Curiosamente, en la contraportada aparecía él transformado. Y un anuncio que decía, continuará. Algo que ya no pudo ser. El libro valía en el año 2000 10 soles. Pero fue a Ernesto a quien le costó muchísimo más. Pues la publicación del libro lo hizo tocar fondo. Sin embargo, se levantó. Siguió trabajando. Perdonó a Alex Broca en su lecho de muerte. Y hoy, 20 años después, le revela a las nuevas generaciones lo que pasó en su vida. Cuando uno toca heridas del pasado, cuando uno ve una foto de alguien que ama, es como una piedrita que aún está en el zapato. Hace muchos años yo sé lo que ha sucedido. Y cada día lo he enfrentado con la certeza de que vale la pena vivir. De que vale la pena ser feliz. Y que ser feliz es una decisión. Y hoy día decido compartir mi vida para ustedes y con ustedes. Muchas gracias. Ahí lo tienen, ¿no? Varios capítulos y hay aquí que aún nos falta por enterarnos, por revelar. Y que hoy por hoy, pues, este material es difícil de conseguir, difícil de encontrar. Mucha gente querrá contrastar, ¿no? Claro, porque las historias siempre tienen dos partes, ¿no? Entonces, una de las partes la han borrado, la han eliminado. No existe. No existe en el YouTube, no existe... Tienes que ir a la biblioteca para buscar los archivos de la época y encontrarte con algunos. Pero este libro, quiero agradecerle a mi rodriguista Liliana Lazo en España. Un beso enorme, todo nuestro amarillo para ti. Gracias por hacernos llegar el PDF con toda esta información que ya lo hemos mandado anillado. Ya lo tenemos aquí listo. Y vamos a ir compartiendo con ustedes. Un beso para todas mis rodriguistas de España, para todos los que siempre nos ven. Todo nuestro amor y cariño para ustedes, peruanos que viven por allá. Y ahora, Melissa Club. ¡Ay, ay, ay! Melissa Club. ¿Qué pasó con Melissa Club? Melissa Club denunció, ¿no? Que Jefferson Farfán había hecho ir a su hijo a su casa para dejarlo plantado, a manera de maltrato, de un daño psicológico que le ha causado, ¿no? Que el hijo vaya por él y el papá le importe poco menos que tres hectáreas de pepinos y lo deje solo en su casa. Esa ha sido, hasta ahora, la versión de Melissa Club. Pero parece que las cosas no son como ella las ha contado. Vamos a ver eso primero, miren. Ahí está la denuncia. Esa es la denuncia. Esa es la denuncia que... En serio, qué patético. Que se ha hecho público. Pero Jefferson suele hacer eso también, usar las autoridades para denunciar. Melissa Liliana Club Orbegoso, de 40 años, divorciada, dice que el día 6 de abril del 2024, refiriendo la recurrente, que al llegar el menor fue recibido por su padre, ¿no? El mismo que le dijo, ¿qué haces acá? Yo voy a salir. Yo no te he dicho que vengas. O sea, con esas palabras, ¿ah? Y se retiró del hogar, quedándose su menor hijo en compañía de su primo menor de 12 años, sin la supervisión de ningún adulto. Eso dice la cluca, así ha dicho en la comisaría, así lo ha puesto en su denuncia, así ha ido a dar testimonio de eso. Dice, el día 7 de abril, a las 10 horas, refiriendo lo sucedido, y que no había desayunado, ya que su progenitor no había retornado a casa. Además, refiere a la recurrente que lo sucedido le ha generado una angustia, una depresión en ella. Uy, necesita para la terapia también ahora. Ya no sabes cómo... Indemnización. Ya no sabes cómo sangrarlo. Pero ya, ya, ahora sí ya no me da pena Jefferson, porque él hace lo mismo, anda denunciando por bobadas. A todo el mundo también, bueno, ahí está el efecto Hummeran que te da la vida. Nadie está diciendo que no es verdad. Ya, pero una cosa, ya, pero a ver, convengamos en algo, convengamos en algo. Una cosa es que te denuncien por bobadas, que ya depende del poco criterio del que denuncia. Y del juez que acepte algún disparate como ese. Y otra cosa es que te inventen, que te imputen algo que tú no has hecho. Ahora también. Y no es que sea una bobada de que un padre, supuestamente para Melissa, rechace al hijo y tal. Pero ir a denunciar, ir a las autoridades. O sea, me parece que Melissa cada vez que puede, hace bulla en las redes o con las autoridades para fregar a Jefferson. Pero ahora Jefferson tampoco ni lo defiendo, porque ha hecho lo mismo y fregar al Poder Judicial con su denuncia contra la Olenca. Así que, par de gracioso, los dos no tienen nada que hacer, vayanse a trabajar ahora. También refiere la recurrente que se encuentra dándole lactar a su menor hija y tiene posparto, que le ha generado que la tenga alterada. Y no puede más, ya que sus hijos le reclaman las acusaciones de su padre como la falta de amor, la falta de tiempo. Y eso le afecta y la deprime. Que estos hechos de agresiones psicológicas por parte de su ex conviviente se han venido dando consecutivamente. Siendo las 10 y 39, se concluye la presente denuncia firmada a continuación. Ahora, Rodrigo, vamos a poner en el caso que todo eso que dice Melissa, ahorita vamos a hablar de eso, pero es verdad, tal cual. O sea, Melissa tiene que entender de que no todos los padres están así, con el corazón y tienen ese instinto paternal. Ya es un tema de Jefferson, que si quiere ser un padre, desnaturalizado, lo que sea. Ahora, tú no puedes denunciar porque no lo quiere, lo puedes denunciar porque no te da la plata, los alimentos, pero todo lo demás, ¿cómo resuelve el poder judicial que un padre no quiera un hijo? Si es así el caso. Ya vamos a ver que no ha sido tal cual. Pero en el caso de que sea así, Rodrigo, que un padre realmente no quiera estar con su hijo, no quiera compartir con su hijo y tal. ¿Que el juez qué le va a decir? Oiga, quiera tu hijo, quiera tu hijo, quiera tu hijo. Imagínense, todos estaríamos denunciando. Julián Oxford estaría denunciando al papá de Arrua. Uy, Marcelo estaría con cadena perpetua. Lamentablemente, sí. Entonces no entiendo por qué usan al poder judicial, a las autoridades, a la policía, para hacer este tipo de denuncias. Pero lo peor de todo es que mira lo que ha puesto y que consta en el diálogo que hay entre Jefferson y su hijo, que nada tiene que ver, ni siquiera se parece a lo que dice la club. Mira. ¡Fumado! Así lo ha hecho público la Jefferson Farfán. Según Jefferson, acá todo es según, según. No, pero no, según. Después pone pruebas. Pero mire el diálogo. O sea, ya, eso no es solo su decimón, estamos dando la prueba de la conversación que tuvo con su hijo. Entonces no cabe lugar a lo que dice Melisa. O le contaron otra película, pero Jefferson no está mintiendo, porque ahora vamos a ver, mira, dice, ante la denuncia malintencionada de la madre de mis hijos, voy a aclarar lo siguiente. Uno, amo a todos mis hijos por sobre todas las cosas y sería igual más de hacerlos sentir mal. Ok. Ok. Con pruebas, voy a aclarar la denuncia tendenciosa interpuesta por la mamá de mis hijos, que es totalmente falsa. Tres, mi hijo mayor no me cayó de sorpresa como lo dice la madre. Él me consultó si podía ir a mi casa a estar con su primo y mi respuesta fue muy clara, que claro que podía ir. Cuatro, él estaba al tanto que yo tenía un compromiso ya programado y obviamente, al ser menores de edad, se quedaron a cargo de un adulto responsable en casa. Jamás se quedaron solos. Me veo en la necesidad de compartir los mensajes con mi hijo para desmentir cualquier disfamación que su mamá está haciendo en mi contra. Y allá va. Él ha hecho público esto, por eso nosotros lo ponemos. Esto ha sido puesto, como ves arriba de tu pantalla, en la plataforma oficial de Jefferson Farfán. Dice, hola pa, el sábado a las 7 y 39. Hola hijo. Le responde a los dos minutos. ¿Qué haces? ¿Qué tal? Con el pelo le pone él. ¿Estarás en la casa? No. ¿Saldré a cenar con Nacho y unos amigos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Puedo ir a la casa hoy para estar ahí con Luca o jugar billar? O sea, él ha entendido que no va a estar en la casa. El papá se lo está diciendo, él lo está atendiendo, le está entendiendo y a pesar de eso le está preguntando, ok, no vas a estar tú, pero quiero ir a la casa. Quiero ir a la casa. Estamos hablando de un chico de 16 años, si quien no es mayor de edad tiene 16 años. No, el bebito. En una casa llena de seguridad. Exacto. Y que aparte, cuando tiene 16, 14. Ya te limpia solo la nariz. Aparte, el papá no está, más te diviertes. Más, mejor todavía. Claro, dice, no, ya, que cuando se iban de viaje mis papás, yo sé. Obvio. Y siempre un adulto en casa, obviamente. Obviamente, siempre, siempre. No, no, no. Y mi abuela que vivía abajo, o sea, que olvídate, no me quedaba. No, no, no. Y que llamaba y le pasaba todo el registro. Claro. No, olvídate, bien vigilado. Pero digamos que es lo normal, pues ya, papá, no vas a estar. O sea, no es alguien de 8 años que se va solo a una casa. Además, también es su casa. Es la casa de su padre. Si quiero estar un rato en mi casa, no quiero ir ahí y ver televisión. Da igual. Y ya está. Me baño y voy, dice él. Mira, siguiente. Hasta ahí, todo claro para todos. Ajá. Ya, ok. Le responde él. Está Jesús. ¿Quieres que te corte el pelo o que se vaya? Todavía. Todavía. Todas las indicaciones, qué te provoca. Facilidades. Tú decide, ¿no? No, ya me corté, gracias. Estoy yendo en taxi. Mi mamá me lo pidió. Ajá. La mamá le mandó el taxi. Allá pone. Está bien. Y luego hay una llamada ahí en el que se ve que además habla con él de 33 segundos. Mira, ¿hay más? Entonces, ahí él responde, la mentira tiene patas cortas. No que mi hijo había caído de sorpresa. Buenas noches. Tiene razón. Y ahí con su cachita le mete, ¿no? Dulces sueños. No, ahí Farfán tiene razón. Está dando la prueba de que no fue como tal. Lo que pasa es que Melissa, me imagino que debe estar harta de los supuestos desplantes para ella que le ocasiona a su hijo. Y yo le entiendo como madre de ese frustrante si es que es tal cual como ella dice o cree o lo ha hecho público en varias oportunidades. Pero lamentablemente también no se puede obligar. Ya verá él en su conciencia, con su karma, con su instinto paternal que tanto amor le da al hijo, independientemente de la parte económica. Pero que vayas a denunciar, ¿está bien mentira? Pero está mintiendo. A colmo, a colmo es mentira. A mí lo que me importa es que está mintiendo. A pa colmo, sí. Entonces tú mandas eso, o sea, desprestigias al Farfán. Es que si no estaría mintiendo también me daría rabia. Y llama la atención y levanta a polvo y el otro tiene que denunciar. ¿Qué querías conseguir inventando de esa manera? Ah, sin denunciación. Entonces ahora como Farfán también es penejerete, ¿no? Como Farfán ya sabemos que también le ha metido. A mí le gusta denunciar. Entonces también aquí te pones a pensar que lo que algún día nos contó, ¿no? Y nos dijo que verdaderamente Melisa utiliza siempre esta herramienta como chantaje financiero, no solo emocional. Entonces y los años, ¿cómo es el eclipse? Dice que todo lo iba a acomodar, ¿no? Los años empiezan a mostrar a cada cual como verdaderamente es. Lo que pasa es que como uno ya tiene la fama de lo que tiene. Y Melisa siempre al final. Aprovecha de eso y ya también bien maquiavélica la club. Y siempre lo que hace termina exponiendo a sus hijos. O sea, no le veo tan interesada en la salud mental de los chicos. O sea, que si hay maltrato psicológico... Piense bien de dónde viene ese maltrato. No, entonces o el hijo le contó otra cosa. No creo que haya llegado y le haya dicho mamá, mi papá, no me lo creo. Pero ponte que fue verdad. Estamos hablando de un niño de 16, no de 5, ni de 4. De un adolescente. De un adolescente, exactamente. O sea, no es... No sé, yo no entiendo. Y que además la mezcla ella. Porque dice, y yo producto de esto, mamá postparto. Estoy postparto. Estén las hormonas. Allá. El calor. Ella sola victimizándose. No, pues... O sea, dar a la luz es una cosa normal, ¿no? Es una bendición. De repente está pensando, y producto de esto requiere una terapia que vale 3 mil dólares. Y después de eso necesito un spa que vale 2 mil. Y después de eso necesito relajarme en el Caribe por otros 5. Eso, o no me callo, ¿no? Ya te vemos. Ah, ya le vimos las orejas al lobo, Daniel. Bueno, y ahora esta recomendación para ti. Les traemos un datazo. Elite lanzó el nuevo papel higiénico Elite Triple Hoja. Con triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad. Para que todos puedan disfrutar de una experiencia superior. Deja de pensar qué papel higiénico comprar. Y prueba Elite Triple Hoja. Triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad. Gracias, Elite. Gracias, Juanita. Miren tu pantalla. Estas imágenes que vas a ver a continuación. Mira lo que ocurrió con esta figura del club árabe. Al Itajad sufrió una insólita agresión luego de la final de la Supercopa de Arabia Saudita que consagró al equipo rival. Mira este hincha, que le hemos puesto a Heke ahí por la pinta, pero lo decimos de manera humorística. Y se ubica en las tribunas bajas, cerca de la cancha, empezó a insultar al futbolista marroquí tras la derrota de su equipo en la final de la Copa Árabe. Y el delantero solo atinó a tirarle agua de una botella que tenía en la mano por su falta de respeto. Pero este hizo que el hincha reaccione de la peor manera, sacó un látigo y empezó a azotarlo. ¿Un látigo? Sí. ¿Lo deja de entrar con látigo? No entiendo cómo hizo, pero tenía un látigo en la mano y creyó que no sé dónde estaba. Y lo empezó a azotar. Mira. Oye, pero qué raro. Lo agarró a latigazos al futbolista por perder. Finalmente la seguridad del estadio logró que el hincha abandone la tribuna. ¿Cómo no se lo quita ahí y lo agarra del pescuezo? Uy, pero qué cosa, ¿no? Rarísima. Lo agarró a latigazos por perder. ¿Te imaginas? Igual le hiciera un jeque, ¿ah? ¿Ah? Igual le hiciera un jeque. Ah, o sea que si es jeque, sí está bien. No, digo, igual, pero podría ser que sí es un jeque porque... El que le pagó la contratación. Sí, sí, claro. Está en buen lugar. Oye, que traigan al cabezón reinoso entonces. Y traigan el látigo, vas a ver cómo te lo devolvemos. Hay más, mira. Y se lo dan a Sony. Se pasaron, oye. Mira, esto sucedió en Nebraska. La narradora de un noticiero, llamada Camila Ortiz, se llevó la sorpresa de su vida. Ella estaba en directo narrando, leyendo el fronter, cuando estaba narrando la noticia de una pedida de mano. Sin saber que se estaba refiriendo a la propia. Era para ella. Y de pronto el novio irrumpió. Así en el estudio de televisión, se arrodilló para entregarle el anillo, dejando así. Atónita la narradora de noticias. Qué bonita sorpresa. Mira qué maravilla. O sea, ¿te imaginas allí que estás leyendo algo que te, no sé, y de pronto es para ti la sorpresa? Increíble. Que pasen de Madrid. No, mentira. Gracioso. ¿Te imaginas? No, no me imagino. Le cambió la cara, qué pena que Ricardo de Sig, no la amo. Ay, el señor. Pero mira, mira. Mira, mírala. Entonces estaba narrando y una pareja llegó para pedirle la mano a su prometida. Y él no sabía que la prometida era ella. Mira a ella. Y que el novio estaba entrando. El productor se prestó para el... Qué genial, qué genial. Uy, el rating ahí. ¿Te gustaría que te de una sorpresa así? No, de repente tú, que tienes novio. ¿De repente yo? Claro. Es más probable. Que de una sorpresa así. Claro. Ya sabes, chicas. Producción, después nos juntamos. Oye, pero qué buena sorpresa. Buenísimo. Buenísima, ¿no? Aparte, tú nunca te vas a imaginar porque, digamos, no es un show de entretenimiento. No, además. Es un noticiero. Claro. Entonces, como que no, el tenor es otro rubro, más serio. Entonces, no vas a pensar que te van a hacer eso en tu propio, ¿no? Telediario. Pero mira lo que ocurrió. Ay, pero qué bonito. O sea, ¿de verdad se sorprendió? No, claro. A veces es como que te das cuenta y te hace la sorprende de bien que ya viste. No, 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 no. Eso se ve que es... Se lo han hecho bien. Que es cierto, ¿no? Que es de la vida real. Aparte, el novio se le ve tímido. No es como que eso que les gusta la cama. Entra al estudio así todo. Mira, Pablo cuando recibe, entra. Mira, mira. Mira la cara de ella. Mira la cara de ella, además. Mira la cara de ella. Se fue transformando. ¿A qué dice? A ver qué. No lloren, no lloren. Yo sé que su pasión es llorar por los desconocidos. Que nos emocionan. Pero es de la vida real. Es de la vida real, no es una película, una novela. No, es que emociona. El amor emociona. El amor emociona y se ve que... Pero la cara de ella chica está para meme, ¿ah? Para planear algo así y en complicidad con el director, debe haber sido bonito eso, ¿no? Bueno, ahí está. Mira lo que pasó con este artista. Mira, míralo en tu pantalla. Estas imágenes le pertenecen al pintor español Sergi Cárdenas, un artista que es capaz de crear retratos hiperrealistas. Que dependiendo del ángulo en que veas el cuadro, la pintura cambia por otro personaje o la figura pintada rejuvenece o envejece. Mira qué maravilla. Mira, basta solo movernos de ángulo a otro para que este se pueda apreciar el cambio de la obra. Mire, se ve la madre Teresa Galcuta. Pero eso sería inteligencia artificial a Gandhi. A Gandhi, mira, mira qué increíble. La Mona Lisa. Mona Lisa se está adelgazando. ¿Qué pasó ahí? De la Mona Lisa a la radiografía de la Mona Lisa. Mira ese gato. Mira, qué maravilla. Oye, un bebito. Mira, qué increíble. De verdad que impresionante. Qué talento hay en el comentero, ¿no? Oye. Qué increíble. Sí, pero cómo no hay que tener ese talento. Escúchame, pero qué técnica es esa. Son reptilianos. Son reptilianos. Es única, porque olvídate. O inteligencia artificial. Yo no confío en nada, Rodríguez. Y mira, lo más insólito de todo esto es que Sergi no estudió nada relacionado al arte. Y desde el 2012 se dedica profesionalmente a la pintura, que sitúa cada una de sus obras. Son realmente... Mira, ese de... Mira. A Marilyn Monroe. Impresionante. Impresionante. Y ahora mira lo que viene. Atenta a la Jessica Newton. No te la pierdas. Mira, la increíble historia de esta reina de belleza que a la hora de preguntarle sus talentos, se convirtió así casi como poseída en la reina del heavy metal. Mira. ¡Tres sapos después! No, no nos estamos confundiendo. Son la misma modelo, solo que con dos personalidades diferentes. La postulante a Miss Chile Universo, Ignacia Fernández, ha dejado a más de uno sorprendido porque aparte de pertenecer al grupo de las mujeres más hermosas del vecino del sur, también tiene una banda de death metal. La Newton debe estar retorciéndose y saliendo a buscar a la calle a una candidata que le dé chau. Así como ese. Tú te estarás preguntando quién, Michi, es esta muchachita. Pues te la presento. Se llama Ignacia Fernández y tiene 25 años. Es una modelo chilena bellísima y que está posulando al Miss Chile Universo. Una verdadera reina y que en Chile es bastante conocidita va a full eventos de belleza. Actualmente se prepara duro para ganar el certamen de su país y poder pisar el escenario del Miss Universo. No sé si este certamen también será dedo, pero para mí que sí, porque te he puesto que de todas maneras lo ganas, ¿cachai? Me está organizando clases de oratoria, de pasarela, es todo un poco. Hoy en día no hay límite de edad, no hay límite de peso, no hay límite de estatura. Según lo que hemos investigado, es modelo de varias marcas importantes. Esos ojos verdes merecen estar en todas las pasarelas. Pero no me creería si te dijera que también es conocida en el mundo del death metal. Porque tiene una banda de ese tipo de rock satánico que parece que están invocando al santo cachón. Jesucristo, por favor, manifiéstate. ¡Qué bello, por el amor de Dios! ¡Qué chusto! ¿Cómo se te va a pasar por la cabeza que esa belleza fina de porcelana tenga esa voz maluna? Y tiene infinidad de publicaciones en su Instagram, cantando con su banda que se llama The Cesus, y están a punto de sacar un disco con canciones originales. ¡Llámen a un exorcista! ¡Qué cosas, no! Una personalidad dual. ¿Quién iba a decir que de esa carita tierna iban a salir esos alaridos? Bueno, cantando así como gutural, que es la técnica que yo ocupo. Yo partí, a ver, aprendí a cantar así tipo 15 años, 14 años diría yo, porque siempre había sido mi sueño, pero no me atrevía a hacerlo, a hacer mi banda. Dije, bueno, lo voy a hacer bien. Y metí a clases de canto y ahí estudié. Y esto estamos hablando del 2019, a inicio. O sea, por las mañanas pasarelas. Y por las noches como una de las más duras de la escena metalera. ¡Ya lo dijo! No quiere que le encasillen en una sola cosa, porque no se siente cómoda cuando juzgan el libro por la portada. Ella cuenta que se interesó por este arte desde muy pequeñita. Pero cuando empecé a crecer, empecé a meterme en este mundo del metal, ahí con el computador, con YouTube, viendo, buscando video, etc. Y ahí llegué al metal. Y tipo 12 años, empecé a escuchar metal. Imagínense, comadres, que la chica habla así, tan nice, y cuando le ponen música, de repente, empiezo a hablar como si fuera un demonio. Varios entrevistadores se han persignado cuando lo han escuchado, porque canta en plena entrevista y lo saca de cuadro a todos. ¿Canto? Ya, bueno, ahí tengo un presto del coro de mi segundo single, I Am Hope Blossoms. Es un chiste total. Malefine Newton en este momento debe estar buscándose uno así para que le empiecen a seguir los espectadores. Es más, la Anja Capón, que le encanta el billete, debe estar poniéndole el ojo. No sé tú, pero yo no iría a ninguno de sus conciertos. Felizmente es bien bonita. Ay, puede que la coronen ya como la favorita. Que no te sorprenda. Pero parece arriba la del exorcista allí. Te puedo decir, Rodeo, la... Parece que está poseída, ¿no? Vale, habrá gente que valora su talento o lo que... Su forma de cantar. No, bueno, eso es un género y a la gente que le encanta y... A mí no me gusta. Me parece que no es su voz. No le pega la voz con la cara... Además, que no le pega. La cara angelical. Esa belleza de voz. Es guapísima, por cierto. Porque te juro, parece hecha por inteligencia artificial. Qué bonita, ¿no? Pero qué tal vos. Nunca te vas a imaginar que de ahí pueden salir sapos y culebras. Claro. Pero ni Marilyn Manson se atrevió tanto. No, pero claro, pero... Sí, pero Marilyn Manson... Marilyn Manson le va. Marilyn Manson lo ve y ya no te esperas que te canse en villancico. Aparte, él es así. Claro, pero esta chica... Ella tipo así, hola. Esa metamorfosis. Claro, choclo no, gracias. A ver. Y de repente... Imaginas a la Laura Spolla, tipo... No creo, ¿no? Ya, bueno, este cumpleas tú del coro de mi segundo singleta y en Hope Blossoms. Termina, termina. Ya. El de yo se ríe. Ya. ¡No, no, 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 no! Completamente posida. Y de ahí como que regresa, ¿no? Le hace el exorcismo. Bueno, el presentador se está aguantando la risa y delante de ella, pero no. Ella está cantando, o sea, ella no le da ni risa. No es como... Te voy a hacer reír. El final dice que más me ha gustado, ¿verdad? Cuando termina. Ya. Mira, por favor. Mira, mira, mira. Esa es la última parte, por favor. Ya, bueno, este cumpleas tú del coro. Soy... What's what I love this fool. Ahí estamos. Ahí está un granísimo. Ya, bueno, este cumpleas tú del coro de mi segundo singleta. ¿Sabes qué? Siento así como la reina Leticia. Así, algo así, tipo todo así. Cosas raras, ¿no? Pero mira, pero ha conquistado a la gente que le gusta el género, el rubro. Claro, pero una cosa, pero mucha gente puede hacer lo que ella hace. ¿Por qué? Mira, yo también, mira, yo te voy a hacer. Por favor, tráeme mi San Benito que lo tengo ahí. Mira, mira, tú eres el entrevistador, dime. Ya, a ver. No, pero pregúntame, pues, ¿cómo? A ver, por favor, ¿podrías cantarnos un poco, no? Demostrarnos algo de tu talento aquí para nuestra teleaudiencia. Sí, lo que pasa es que yo desde muy chiquita me gustó... Sí, me gustó ese tipo de música, ¿podrías cantarnos un poquito de eso? ¿De qué edad te gustaba? Desde los 12 años, ¿no? ¿12? Ah, bueno, desde el principio, ¿no? Casi la adolescencia. Cuando tenía cuatro, fue la primera vez que escuché. ¿Cuándo tenías cuántos? Cuatro. Cuatro. Mucha gente, mucha gente le llamaba la atención a ese tipo de música, ¿no? ¿A la gente? A la gente. Ya, y desde los cuatro. ¿Y ahora nos puedes mostrar tu evolución? Claro, ¿cómo no? A ver, por favor. ¡No, ya! Gracias. No, ya. Gigi, ¿estás lista? ¿Estás lista? No, no. ¿Estás de acuerdo? No. Y llámeme a mí. Pobrecita, ¿no? Pobrecita, pobre tú, ella tiene talento. ¡Híjala! Hoy has oído hablar del increíble circuito de Europa que empieza del 22 de julio al 12 de agosto de Costamar Travel. Sí, lo he escuchado, pero ¿de qué se trata? Es un viaje increíble que te permite conocer 8 países europeos en 22 días y 21 noches. Cuéntame, ¿cuál es el recorrido que ofrece Costamar Travel? Comienza en España, luego sigue por Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, República Checa, Austria e Italia. Es un viaje único. Es una zona como un sueño. ¿Y qué incluye el paquete de Costamar Travel? Mira, desde boletos aéreos, ida y vuelta, desayuno buffet, transporte terrestre, guías turísticos y mucho más. Todo, desde 4,185 dólares. ¡Wow! Definitivamente lo compraría, vale la pena. Llama o escribe al WhatsApp de Costamar Travel. Es el 616-7777. Te lo repito, 616-7777. O ingresa a costamar.com. Prepárate para el CyberWow de Costamar Travel, del 15 al 19 de abril. La lista ya tus maletas para comprar las mejores opciones de Costamar Travel. Gracias, Costamar. Gracias. ¡Qué buen paquete! ¡Qué tal viaje, ah! ¡Qué buen paquete! ¡Viernes, viernes, viernes, viernes! ¡Que no le caiga! Es el momento de presentarte. ¿Quién es Chia Rosalino? ¿Quién es Chia Rosalino? Alucinar al Chino Miyashiro. Mírala. Me conoce demasiado. ¡Romeo, mi amor! ¿Dónde estás? ¡Pero te veo! Porque yo en el amor soy un idiota. Ahí está Julieta. Ahí está Rofeo. Perdón. ¡Romeo Miyashiro! Esta nueva Julietita es Gia Rosalino. Tiene 28 años y es actriz payaso. Pero no piensen mal. Lo que pasa es que su fuerte es ser clown. La comedia. Ella sería la nueva conquista de Aldo Miyashiro. El ex de Erika Villalobos. El mismo que se equivocó con la retis. Me equivoqué. Sí. El chino tiene las hormonas revueltas. A sus 48 años anda como chivolo. Tenemos frente a nuestros ojos una historia de 40 y 20. Día de 28 y Aldo de 48. Y es que de un tiempo a esta parte ya se dejaban ver juntitos. Era un secreto a voces. Todos en su círculo más cercano lo sabían. Sí hasta han viajado juntos a México cuando no se necesitaba visa, claro. Parece que ahora sí el chino olvidó a Erika y a la retis. Hola, ¿qué tal? Muchos me conocen como Gia Rosalino, pero mi nombre verdadero es Beatriz Rosalino. Y estudié para ser actriz en todos los aspectos, no solo en comedia. ¡Todos! ¡Ah, pero es su fuerte! ¿Quieras andar conmigo? ¡Cuéntame! ¿Quieras andar conmigo? Dime si... Ya anda contigo, hija. Mi yashiro está loco, loqueta loco por ti. ¡El pez! ¡El pez! ¡El pez! ¡El pez! ¡Modrita! ¡Este hombre me lleva como 20 años! Y todo el tiempo en el hospital, chiquita. ¡A no! Nada más por una chiquita, promete eso. ¡Escúchame! ¡Sí, güey, güey! ¡El pueblo se queda ahí y llegue con una suplata! ¡No, grita! ¡Qué superficial! ¡A mí me importa el amor, no el dinero! ¡Qué pareciera su mea! ¡Romeo, mi amor! ¡Dónde estás que no te veo! bueno ya hay nueve incauta entonces vamos a ver cuánto que menos tiene de incauta él es soltero ahora y la nueva advertida aparte ella también al hacer eso se ha legalizado sola más o menos no lo están ocultando no o sea porque si es que él ya está soltero está libre por decirlo así sí pues al estilo de cómo se llamaba el arquero de españa el artikel casilla y casi hasta ahora a sarah carbonero la legal y así que estaban haciendo una entrevista todo se acercó le dio un beso me lo que han querido hacer algo así pero bueno con otro presupuesto esos acercamientos esos momentos que están ocultando cuando ya no oculta pues érica también antes que él ya rehizo su vida también y sigue con el novio que le vimos a la erica villalobos o ya también duró lo que el sabor de nuestro chicle ya no se mostró más no de repente porque ya no va más no de repente no lo quiere hacer público más que no hablen de esto ahora pero algo está como adolescente 28 48 ni con la 20 años como se llama la nicola reti lo vemos así de gracioso juguetón y que ahí él estaba con pareja pues estaba con la con su esposa o su pareja sí pero igual la sala de del portal no fue testigo de ese encuentro mira mira lo que pasó en la obra mira lo que pasó en la la plaza y el chino de te 48 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 y 48 y 48 pero 28 48 es bastante bastante pero pero digamos que es una niña digamos que justo ahora como que sí ahora después ya no sé no tenga 68 60 80 ya no por si también no es tanto así a mí me parece bastante pero ya hemos visto a ver una chica de 28 se va a fijar uno de 23 de 25 de 35 para río 32 bueno hablo de fijarse en serio no pero para los demás no hay problema pero pero no con un hombre de la chica no 48 pero mira la red y también guapa y te voy a decir una cosa también guapa y te voy a decir una cosa la 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 erica villalobos de erica villalobos todavía porque el que salía en la serie pues el el cara dura es que si es cara dura pero que era así que era todo así con el pelo así largo con tres bigotes no te acuerdas cómo era es que igual lo veo igual no cuando erica villalobos se enamoró de la doble mérito a propósito de la obra buena no vayan a ver la tribu con carlin ya conoces el horno eléctrico y maco tiene 66 litros de gran capacidad de 120 minutos sistema de convección para horneados parejos gran cantidad de accesorios doble bandeja para galletas varilla para arroz y tía para presas chicas te imaginas unas alitas en salsa de barbecue al horno en 27 minutos rostizadas en la canastilla o un pavo de 10 kilos al horno lasañas y miles de recetas más con la calidad y el precio que sólo y maco te puede dar me muero con el horno muchísimas gracias y maco que y ahora mira lo que va a pasar y ahora mira lo que va a pasar en tu pantalla ahí está este motociclista que iba por la carretera cuando de pronto tras frenar el hombre da una vuelta en el aire el impacto termina así sentado sobre el auto con el que chocó pero pareciera que lo está disfrutando pero además era como para eso se luce ya él cree que está en disney en esos que pasan terminó sentado pero de manera impoluta y arriba mira no el hombre como lo estás viendo terminó en el hospital pero apenas y con rasguños porque no le pasó mucho más ahora la moto si la moto ojalá haya tenido seguro porque eso es perdida total bueno hay más mira en estas imágenes se puede ver una tranquila madre junto a su niña cerrando la ventana de su casa por el fuerte viento que está azotando la zona en la que vive la mujer se aleja del escenario que está a punto de suceder mira cuando de pronto un fuerte viento mira lo que va a ser derriba por completo la ventana de la sala cayendo encima de la pequeña que se encontraba al lado del huevo ese es un huracán mira un tornado algo de eso de un momento a otro todo queda completamente destrozado y la madre asustada corre a socorrer a su hija quien por suerte sólo terminó con algunos golpes pero te imaginas la vez venir escuchas el sonido te acercas y cierras y todo cambia de un momento a otro imagínate ahí te das cuenta como para cerrar para cerrar para cerrar la ventana pero hay uno que pasaría imaginar lo que se pasaría segundo más tarde me muero nunca sabes a dónde te puede llevar un viento y un tornado eso es un tornado rodillo ese no es un viento no un tornado fuerte si no si no mira aterrizaje de emergencia en tu corazón y te vas a enterar y todo lo que puede terminar de correr el sur con el norte en serio y con todo lo que eso agarrea me he recomendado mírala este fin de semana mírala son 14 capítulos nomás no llegó sin pagar pasaje a llegar sin pagar pasar al menos a ver cómo te vas de ahí ahí la tienes que ver mira hay más mira esta cámara de seguridad de la avenida principal de durán en ecuador captaron el preciso momento en el que este ladrón intentaba asaltar a una ciudadana que transitaba por la calle en el vídeo se observa como la mujer forcejea con el ladrón cuando éste le jalonea la mochila para robarle las pertenencias aunque el delincuente portaba cuchillo en la mano ella no le importó y se fue a luchar en todo momento contra él fue lanzada al piso ella se levanta está nuevamente al delincuente y logró quitarle la mochila correr detrás de ellos que se dieron a la fuga increíble ya la gente no cree en nadie no te defiendas entrega todo no ella igual se fue detrás y le logró arrebatar así la mochila mira lo que pasó con esta mujer que estaba celebrando su cumpleaños la que debería ser la noche más feliz de su vida noche de celebración cuando abrió el champán con varias bengalas para brindar una de ellas le prendió fuego al pelo en las imágenes se puede ver con uno de sus amigos en su desesperación ahí allá y ojalá que haya sido peluca eso le tira hielo felizmente la mujer tuvo un reflejo suficiente para poder apagar por sus propias manos el fuego y que esto no llegue a mayores hay que cuidar con este tipo de velas y ese tipo de velas esas que son así como mira cómo pueden no y si si terminar y ahora esto también es insólito y de alto impacto porque porque la película protagonista por milet figueroa ha sido tremendo fracaso en la taquilla tanto que ni ella fue a verla mira ya que milet figueroa no asistió a la ban premier de la película vampiras que grabó hace un año nuestro sapo pagó sus 8 lucas de ese menú para ver a mi leche en pantalla grande para la película vampiras sí cuántas funciones hay en el día disculpame de vampiras sí solamente las 3 y 20 cuánto está y 8 salen todos los espacios están disponibles y si tiene asientos de sobra para escoger pero que se olvidaron que ya se estrenó la peli de milet y no si ni ella fue a verse en el avan premier pero vean se estrenó el film y en tiktok ya están haciendo spoiler a milet vean a milet y convirtiéndose en vampira a sus y nico le empezó como puerta en actuación milet es la bisagra no se han dado cuenta que somos más fuertes y más poderosas que todos ustedes imaginaos lo que podemos hacer con eso pero Pero, ¿mi leche habla como si estuviera mascando chicle o los colmillos de vampira le quedan grandes? Déjame hablar bien, escuchen. Pues no se me da nada mal esto, ¿no crees? ¿Encanto el demonio? ¿Puedes decir qué es esto? ¿Es que en caso tratas de compensar algo? En fin, cuando Milet no está como vampira, se deja ver en paños menores. Y es que ya se le pareja de ese pata que termina muerto por una vampireza. Ahora se pone saltón, Tinelli. ¡No! ¡Hala! ¿No es por rajar? No, pero el maquillaje está medio raro. Sobre todo cuando Milet pasa a convertirse en vampira. Chupa sangre. ¡Te quiero, hermano! Y yo, Artín, te he echado de menos. Pero, ¿cómo es posible ese suceso? Y vean, en el reparto está María Conchita Alonso, que hace de la mami la peli de Milet. ¡Es que era la única! Ya. Siéntate, está alterada. ¿Alterada? Era otra como yo, la que estaba despedazando casi delante de la mía. Ya ni siquiera recuerdo cómo se llama. ¿Y ahora es tú? Espero que ella no tenga nada que ver aquí. ¡Ey, ey, ey! ¡Conmí! ¡Vámonos! ¡Shh! ¡Chicas, chicas, chicas! ¡Vaya geniesito de Milet! Así se habrán echado con las hijas de Tinelli. Por eso la llaman La Malvada. Bravo, chiquita. La madrastra malvada es Milet Figueroa. Bueno, ahora podrán decirle también La Vampira. Dijo, ¿no? ¿Verá a Tinelli esa película? A él no le interesa nada. El presentador sigue pasándola de maravillas con su frío y las hijas en Madrid. Tinelli está más preocupado por el repelente. Estamos en una discusión del tema de repelentes. Está todo tapado. Repelentes. Perdón, ¿hay un... ¿Tirri, cómo es el tema repelente? Ya, si con esto te pican. Pero arranca a volar, el mojón. No puede volar. Sale a... Has murido ahí, chau. Bueno. De Milet, ni sus recuerdos. Que mejor Milet y siga chupando sangre en su película Vampiras. Esperemos que vayan al menos dos gatos a verla. Que el sapo está exigiéndole devuelvan sus ocho lucas de su menú. Y precisamente después de estar prácticamente desaparecida, ¿no? Bueno, ponía contenido en su plataforma agradeciendo los canjes o la peluquería o qué sé yo, algún tratamiento que se estaba haciendo. Pero no apareció en el avant-premier de su película, en el estreno, como no va a ir, no, raro. Pero parece que ya la convencieron. Un bolo que la llenó. Y es válido. Y es válido. Así que decidió reaparecer y contar y minimizar, ¿no? Lo que se viene hablando hasta el momento. Milet Figueroa habló de qué es lo que realmente está pasando con Marcelo Tinelli. ¿Terminaron? ¿No terminaron? Todo lo que se ha asegurado en el entorno más cercano del propio presentador en Argentina. Y lo que se ha dicho por parte de las hijas. Por parte de esta división que ha habido en la familia. Que la llaman trepa. La llaman mochila. ¿No? Y a Nina La Torre, la periodista y presentadora argentina, aseguró que esa relación estaba ya terminada. Pero que sí decía quién se lo había dicho, delataría la fuente. Y eso sería contraproducente para lo que ella se había comprometido. Qué mejor que la propia protagonista. Ver si dice la verdad o miente. Muy bien. La verdad que yo no me puedo hacer cargo de las cosas que se puedan decir aquí o en Argentina. Este, nosotros estamos muy bien y no tenemos que estar todo el tiempo juntos para poder estar bien en una relación. Creo que cada uno respeta el espacio del otro. Sabe que tenemos compromisos. Yo antes de estar con él, toda mi vida he trabajado. Y creo que hoy en día no puedo dejar de hacer eso porque es algo que a mí me motiva. Y nosotros celebramos nuestros logros. Él sabe que yo estoy estrenando una película. Ayer se estrenó aquí en Lima, en todas las salas del cine, pero no Vampiras. Y nos estamos apoyando mutuamente. Él está grabando allá el reality también con sus hijos. Nos moríamos por pasar el cumpleaños juntos, pero justo se estrena Vampira. Hemos compartido momentos de mucha felicidad. Y ahora que estamos trabajando cada uno en un país distinto, que ahora nos vamos a reencontrar. Nosotros empezamos la relación. Es más, sacaron un montón de cosas en otros programas. Digamos, el pasado de Mile Figueroa, lo que no sabían de Mile Figueroa. Y él salió a declarar, dio una nota entera, completa, sobre no entiendo por qué están sacando pasados. Saquen lo que quieran. Yo amo a esta mujer, la admiro. Él salió a hablar muy bien y ya lo hizo una vez. Y dio una nota que él normalmente no da nunca, ¿no? Pero sí, me defendió y sobre todo dio unas palabras que de verdad que yo no las esperaba. La verdad que nosotros te vemos en una negación sin precedentes. Cuando las personas se mueren por estar una al lado del otro, pues eso ocurre. Tú dijiste que te quedaste para el estreno de tu película, que le están metiendo mucho punch entre todas. Y no se te vio aparecer por ahí. Entonces, si no viajaste y te morías de ganas de estar allá y no estuviste ni siquiera en la fecha del estreno, hubieses podido pasar perfectamente el cumpleaños, que ya fue la semana pasada. Y dijo que iba a ir. Y dijiste que ibas a ir y que te bajaron del avión y que ahora también estás diciendo lo mismo con la película y que nunca te apareciste en esa sala de cine. Entonces, no me parece que Mile te esté diciendo la verdad. Está disimulando algo. Pero ¿por qué lo haría? No lo sé, pero aparte, ¿me defendió? ¿Te defendió? No me parece que te haya defendido. Más bien permite, él como gerente de entretenimiento del canal, o de repente ya no lo es, que todo el entorno te ponga a caldo. Ella creo que se refiere a que lo defendió. Estoy acá leyendo las conversaciones y ya solo se ríe cuando le digo eso. Una persona también se mide por la forma, cuánto te quiere, no solamente por lo que te dice cuando estás tú, sino por cómo te defiende cuando no estás o cómo permite que se hable mal de ti en esa propia señal. Y si él permite que sus periodistas y presentadores más emblemáticos, más representativos en los diferentes horarios, te llamen de trepa para abajo, no significa que les tenga que decir que pueden opinar y que no. Pero tampoco vemos que saquen mucha cara por ti como también afirmas ahí. Entonces, quien miente en una sola cosa o miente en varias, ¿por qué tendría que decir la verdad en el resto? Y hemos visto que Milet miente más de lo que habla. Sí, ya acá mismo nosotros hemos sido testidos en varias oportunidades, lamentablemente, de que efectivamente al final resultó ser mentira. Pero ciertas cosas que dijo, o situaciones que no quería aceptarla y la negaba. Pero lo que sí, entonces, Rodrigo, ¿por qué entra en ese juego? Si es así tal cual como... Porque está en negación, porque piensa que se puede arreglar, y porque Tinelli de repente, porque es un zorro viejo, ¿no? Es un zorro viejo, debe decirle, no, mi amor, tú tranquila. ¿Para qué? ¿Por el reality? No sé, se la estará haciendo larga. Pero cualquier persona que ve eso... Y además, nadie le preguntó tampoco por las fotos que colgó de la ex mientras estaban en el momento más álgido. Eso no entiendo. O sea, Tinelli está armando su propio reality, está calentando motores, porque de verdad, hacer eso era innecesario. Era innecesario subir las fotos de la ex. Ya ha dicho, es todo lo contrario de lo que venimos viendo. O sea, ella parece que vive en un mundo paralelo o en el mundo de su propia negación. Nosotros no estamos enamorados de Marcelo. Entonces podemos ver las cosas como realmente la estamos cubriendo. O no está en negación y está entrando al juego de Marcelo. Ok, vamos a hacer así un acuerdo. Pero respeto, respeto... Bueno, no le hemos visto a él que le falte el respeto, pero tampoco le hemos visto que la defienda. Bueno, pero que suba una foto de su ex en este momento álgido es una forma... Es una provocación. Exacto. No sé si falta el respeto, pero sí una provocación. Está empujando a la salida, pero tú no quieres ver la puerta, ¿no? O ya la vio y está conversado entre Tinelli y ella. ¿Disimula? Disimula. Está ahí armado. ¿Sigue la cuerda? Puede ser. A ver, ¿qué dijo? Que la película, que el estreno, que se morían de ganas de estar juntos. Era lo que más deseaban en la vida. O sea, sin embargo... Hasta ahora no va. A ver, ¿de qué manera respondió y excusó esta crisis? Y además, todo un entorno que señala lo mismo. O sea, la credibilidad de estas presentadoras después de esto va a quedar pero por los cielos. Pero, claro, si yo sigo... O sea, Retoquitos va a tener más credibilidad que ellas. Y la Ethel, ¿no? Es como escuchar hablar a ellas, que es como nada, ¿no? O sea... Igual, inexistente. ¿Qué podrán decir o qué no podrán decir? No creo. O sea, son periodistas que se la están jugando, ¿no? Mira. Yo sé lo que vivo en mi relación y ha sido una grata sorpresa en mi relación. Y no tengo por qué... A cada rato salir. Mi net es la vista. Yo digo que estoy mal. Si en algún momento llega a suceder algo, lo vamos a comunicar. Porque nada lo podemos controlar. Nada de lo que nos pasa en la vida lo podemos controlar. Pero hoy en día yo te puedo decir que estamos muy bien. Me río un montón, ¿no? Con todo lo que se dice porque eso... O sea, me han puesto la madrastra malvada. El otro día estaba hablando con Cande y nos estábamos riendo de los apodos que me ponían a mí, supuestamente. Y nada, nos reímos. Yo me llevo muy bien con él. Hemos compartido momentos especiales como el Año Nuevo, la cena de Año Nuevo. Sí, bueno, vimos el Año de Cande. No creo que ellas necesiten, digamos, quedar bien conmigo o yo necesite quedar bien con ellas porque la verdad no hay ningún tipo de interés de ningún lado. O sea, simplemente... Si él no quiere estar conmigo en algún momento, me lo dirá. Si yo no quiero estar con él en algún momento, se lo... Oye, tú también. Él está súper feliz por todo lo que estoy haciendo. Y bueno, seguimos creciendo, seguimos celebrándonos y seguimos acompañándonos, ¿no? Nosotros estamos bien y que de verdad no sé de dónde sacan tanta teoría y tanta especulación, pero lo respeto porque sé que también es un trabajo. Es el trabajo de cada persona que comenta. Pero nada, tengo compromisos allá también. Así que regreso y me encuentro con él. Regreso la próxima semana y nada, la verdad que estoy súper feliz porque me ha encantado estar acá, visitar a mi familia, comer delicioso. Pero bueno, yo tengo un proyecto también de vida y bueno, la gente sabe que estoy viviendo allá. Milet, a ver. Dice que no tiene ningún tipo de interés ni del lado de las hijas ni de ellas de... ¿Cómo que no va? Las hijas tienen el interés de ver a su padre bien, de ver que su padre esté bien acompañado, de observar a la novia y no contarle a las demás que les parece una trepa. O sea, una trepadora. Entonces tú dices, no veo ningún interés por el lado de ellas, ni mío no. Ellas sí ven un interés por tu lado y se le están haciendo saber a todo el entorno. A través de los amigos de Milet, perdón, de Tinelli. De Tinelli, de los colaboradores para que los publiquen. O sea, no le está diciendo la prima, la hija a la prima. Una conversación familiar, una llamada hoy, la verdad que ayer me presentó, no me gusta esta chica. No, se lo está diciendo a la prensa para que ellos, a su vez con esto, no te desprestigia esa información. Yo creo que Milet está viendo lo que quiere. Y él no pone el pare, ¿ah? Y otra cosita, Milet, porque a mis rodriguistas no se les escapa una. ¿Qué digo una? Media. Tú dices, me tengo que ir a Argentina porque ahí me esperan contratos. La gente sabe que yo vivo ahí. Bueno, aquí, en tu perfil, donde dice aquí Milet Figueroa, ¿no? Tú tenías hasta hace poco la empresa argentina que te contrataba, la agencia que te movía la carrera. Que te, contratos, tal, en Argentina, Milet, arroba, tal. Hoy no hay nada. Hoy por aquí mejor, un corazoncito y tal. Desapareciste el contacto que te movía en Argentina. Como también están desapareciendo las medias verdades, ¿no? Igual, ¿quién sabe si va a haber una segunda temporada del Bailando? Y van a hacer toda la historia otra vez en vivo. Acá tiene que haber algo que ver la tele. Business. Negocios. Pero si te dice que te vas a Argentina, que de ahí tenías trabajo, la agencia que tenías ahí, puesta en tu perfil, arriba para que se vea. Ya no se ve más quién la mueve. El programa que iba a tener ya, ¿no? Tinelli le suelta la mano, las hijas la llaman trepadora, no quieren la mochila. Todos los panelistas del canal para el que... Amigos de Tinelli. Que antes te pelaban los choclos, te reían las grasas, ahora te ponen a caldo. No sé entonces a dónde... ¿Qué es lo que está viendo ella? Porque no está viendo lo que nosotros estamos viendo. Sí, de verdad que está eso todo muy raro. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Así como ella al principio negaba que había algún tipo de relación, o que si se habían visto y tal, y a las pocas semanas se supo la verdad, pues así será. Raro toda esta situación, ¿no? Mira, mira... Yo, acá no hay víctimas y victimarios, ¿sabes? Quiero escuchar esa parte. Las hijas no tienen el interés de que esto... No entiendo a qué se refiere con esa respuesta que suena muy enrevesada, suena muy convincente, pero... ¿Qué quieres decir con eso? A ver, mira. Es lo que vivo en mi relación y ha sido una grata sorpresa en mi relación. Y no tengo por qué a cada rato salir a explicar que estoy bien o que estoy mal. Si en algún momento llega a suceder algo, lo vamos a comunicar. Porque nada lo podemos controlar. Nada de lo que nos pasa en la vida lo podemos controlar. Pero hoy en día yo te puedo decir que estamos muy bien. Me río un montón, ¿no? Con todo lo que se dice, porque eso... O sea, me han puesto la madrastra malvada. El otro día estaba hablando con Kante y nos estábamos riendo de los apogos que me ponían a mí, supuestamente, y nada, nos reímos. Yo me llevo muy bien con él. Hemos compartido momentos especiales, como el Año Nuevo, la cena de Año Nuevo. No creo que ellas necesiten, digamos, quedar bien conmigo o yo necesito quedar bien con ellas, porque la verdad no hay ningún tipo de interés de ningún lado. O sea, simplemente, si él no quiere estar conmigo en algún momento, me lo dirá. Si yo no quiero estar con él en algún momento, se lo... Te lo están mandando decir, pero no acusan recibo. Y bueno, seguimos creciendo, seguimos celebrándonos y seguimos acompañándonos, ¿no? Nosotros estamos bien. No sé qué se celebra, porque cada uno está por su lado y no contó con ella para la celebración. Pero los respetos... No sé qué le habrá dicho Kante en la reunión, que fue la última vez que aparecieron juntos y no apareciste dentro de la fiesta, sino en la entrada, y se dijo que eso había no terminado de la mejor manera. Y Año Nuevo fue de las primeras veces que se reunieron y seguro fue ahí donde ellas vieron algo que no les gustó y fue por eso que te soltaron la mano y les pidieron a su padre que no los mezclara más porque no querían relacionarse contigo. Entonces, toda esa teoría... ¿Dónde quedó? Kante. Raro, 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 raro. Pero ¿sabes qué? Pero por otro lado será porque es actriz o qué sé yo, pero la veo súper natural y convencida. También, con la misma cara, no, no ha pasado nada. Yo a Marcelo no lo conozco, nunca he pisado su casa. Es verdad, es verdad también. Por favor. Pero es buena actriz entonces. Y yo había estado ahí, y yo había estado mirando y viendo y oyendo cosas. Ya, pero es buena actriz, por eso le digo. Porque yo la veo... Más de lo que te imaginas. Igual y sí. Más de lo que te imaginas. Porque yo sí me inclino a pensar que... Ya no están. No sé si... Es que no es oficial, pero... Yo para mí... Como cuando te aburren, como cuando te da pena terminar y ya... ¿Por qué le da pena si recién han empezado? No, no sabes cómo enfrentar. Hay gente que es cobarde para eso. ¿Uno es cobarde y la otra también? ¿Al revés? No, porque mientras no me lo diga y me dicen todo está bien, todo está bien, pero cada uno está haciendo su vida. Claro, pero como es un todo está bien y no se ven, no viaja. La última publicación de ella, tampoco ya, mi amor, te amo, bombonazo. Algo pasa ahí. Ya, tampoco nada. ¿No? Entonces... Pero ellos... Y la última, ella, feliz cumpleaños. Y yo también, mi amor. Y ya está, te amo. Te amo, le pone a él, le pone al tirri, le pone a todo. Además que si quisieran cerrar las bocas, por decirlo así, sería más contundente desde el principio. Creo. Sobre todo Marcelo. También, y si no, estarían pues de la mano fabricando eso. Eso es lo que yo creo. Algo está pasando. Y sería raro que las periodistas presten para de la mano fabricar algo que melle... ¿Raro? No, 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 que melle su credibilidad. Yo no me voy a prestar armar algo con el canal que mañana resulte siendo falso y yo me la pasé todo el mes diciendo que era verdadero. Vayan a hacer su circo a otro lado. Pero no todo el mundo tiene la forma de pensar. De repente el jefe les dice una cosa y muchos periodistas o presentadores siguen caso a lo que hace el jefe. No me extrañarían, no las conozco. Bueno, vamos ahora con Magneto que se han vuelto a juntar y han hecho tendencia por sus conciertos y bueno, el tiempo pasa para todos, ¿no? Mira. Cinco cachascanizos en desfile de gamarra, concurso de gorditos en Gintana Profondos. ¡No! Mírenlos bien, traten de recordar. Vayan memorias sobre el grupo Magneto 40 años después y también como 40 kilos de más. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar de peso, hija? ¡Santos kilométricos! ¿Qué pasó con Alan? No puede ni cantar. Le falta la respiración y cuando intenta bailar con las justas, alza media pierna y todo su color rosadito. ¡Qué pedo! Y esto es un show pagado. ¡No mames, güey! Con razón las más gozaron en las redes sociales. Neta, mis criaturas rosas, ni la pantera rosa se atrevió a tanto. Ya perdimos a mi Alan. ¡Basta! ¡No me hagan ver esta imagen! ¡Están matando los sueños de infancia! ¡No puede ser Alan! ¡Parece Barbie fortachona! ¡Cuántas veces come al día! ¡Ay, pensé que era chibolín! ¡Esa panza chelera tiene vida propia! Pues aquí Alan de Magneto se avienta el bailecito de Vuela, Vuela. ¡Vuela, vuela, 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 vuela! Un baile, ¿cuál baile? Para que Alan suba una pierna y después la otra. Y se necesita un poco de tiempo. Pero hay que reconocer que el Magneto ha logrado solidaridad virtual, pero con su sal y pimienta. En esta vida llamada Magneto, yo soy Alan. Estoy muy cansado. Fue un concierto de reencuentro después de cuatro décadas. Sí, porque fue hace cuarenta años que todas matábamos por Magneto. El galán de Alan, el pícaro Charlie, el loco Elías, el pavo Alex y el insípido de Mauri. Podías elegir el que más te gustara. Podías elegir el papucho con su cara de vecino Buena Onda, perfecto para llevarlo a la máquina del sabor. Fue el único que hizo telenovelas. Se fue a Miami como presentador y cuando en 2015 volvieron a juntarse, todavía estaba para apachurrarlo. Me muero, cuarentón, ya todo un hombre y con un físico que cualquier chivo le envidiaría. Así perdió unos tres kilos en este show, pero ganó como 30 en estos últimos años. ¿Cuál será su dieta? Porque en este concierto la única temperatura que subió fue la de la presión arterial. Dios mío, ¿por qué permitiste este suceso? Barney tiene más movilidad. No sabemos si Alan está bailando o dando tumbos. ¿Qué le pasó? Los años no han pasado por él, pero los kilos sí. Digamos que ya no son los mismos de antes, pero dos años a dieta y los contrato para mi cumple. Salmado, Alan. En realidad no son algunos, es solo Alan, porque yo a todos los demás los veo muy bien. No, iguales. Mauri está exacto, Mauri ha trabajado acá en Perú hace poco. Alan, yo lo fui a entrevistar a todos. Nadie puede estar exacto después de dos décadas. No, pero yo lo fui a entrevistar a México en el 2016, creo que. Y al show también han venido. También han venido, pero me acuerdo que yo lo vi igual, al que más lo vi diferente fue Alan, pero tampoco, sí, sí, más papujo, así, pero no tanto. Ahora, independientemente del peso, el pobre no se puede ni mover. Y aparte él es el que siempre estaba en la delantera porque era el que cantaba la mayoría de canciones. Entonces es como la cara más visible. Sí, el regio. ¿Cuál es tu favorito o cuál era tu favorito? Charlie. Yo también. Carlos. 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 Él estuvo con Yuri, ¿no? Sí. Ah, no sé. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Era novio de Yuri en una época, Charlie, creo que sí. No son hermanos, ¿no? Sí, son hermanos. Alan y Carlos, ¿no? ¿Hermanos? No, no, ¿no? ¿Te parecen? Mira. Pero bueno. El que esté igualito es Mauri. Bueno, igualito. Igualito. Mauri. Digamos que los lleva bien, pero igualito. Claro. Pero, 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 pero Alan, este, el tema con Alan es que le parece, no solamente que no es la mujer, sino parece que le diera pereza, parece que le da flojera hacer el paso, ¿no? Es que no puede, o sea, el peso es tanto que ya, ya es como que por salud, no es solo físicamente. Y, a ver, también, como decimos, pasadito de postres, tampoco es que tenga un sobrepeso de locos, ¿ah? Y he visto gente, y he visto gente que, con bastante más sobrepeso, con una agilidad que ya quisiera una persona. Eso es lo que estoy diciendo, lo que me llama la atención es la agilidad. Es un poco agilidad, porque tampoco es como para eso. Él es el único tapado con el poncho ese, como que parece Barney, no, no, no Barbie. Claro, lo que pasa es que de repente no quiere mostrar porque hay... Pero es igual lo... Claro, hay gente que piensa que mientras más capas te pones, más delgado se te ve, y al contrario. No. Se te ve con sobrepeso y lleno de capas. Claro. No sé por qué hay gente que cree, ay, me voy a poner 300 con él. Pero de verdad tiene un tema con la movilidad. Olvídense, no, no se puede olvidar, pero ya, dejemos el peso de lado. O sea, tiene un tema con la movilidad. Porque el peso va y viene eso, pero yo creo que la agilidad, la flexibilidad es lo que le ha cambiado. Porque yo te digo, hay mucha gente que el sobrepeso no les afecta para la flexibilidad. Y él tendrá a Alan 52. ¿Cuántos años tiene Alan? No sé. Alan debe tener 52. ¿Cuántos años tiene Alan? A ver. 52. 51 o 52. Tendrá, ahora te vamos a decir. 52. 50 y... 50. 50. 50 y nada. 50 tiene. Bueno, bueno. A punto de competir. Bueno, por eso te digo, ¿no? Con todo, le ha faltado... Bueno, con esos pasitos ya difícil competir. Bueno, y ahora ya llegó Carito con esta recomendación para ti. Si pasas dando vueltas y vueltas en tu cama sin poder conciliar el sueño y luego te despiertas de mal humor y te duele absolutamente todo, quizás es hora de que mejores el colchón en el que estás durmiendo. No lo cambies, mejoralo. Con el cubre colchón, soñaré que convierte tu colchón en el mejor de todos. Gracias al material con el que está hecho y sobre todo, porque gracias a la fibra que tiene por dentro, que es 10 veces más delgada que el cabello humano, permite que todo tu cuerpo esté en el balance y confort perfecto. ¿Qué quiere decir? Que tienes todos los puntos de apoyo para que duermas perfecto en cualquier posición, Rodrigo. Maravilla, Carito. Además, puedes renovarlo. Así es. Transformar por completo tu colchón y además es 100% algodón, no se deforma. No necesitas comparte un colchón nuevo, sino lo renuevas inmediatamente. Exactamente. Eso pasa muchísimo cuando la gente de repente dice, no, es que es el colchón. O de repente escogí mal el colchón que yo quería y no me está dando los beneficios que yo quiero. O también pasa el tiempo y el colchón va cediendo. Exactamente. O por un lado. Aquí es como dormir en un hotel cinco estrellas. Riquísimo, riquísimo. Porque además tu colchón se va a volver en uno más rico, más cómodo, no va a quemarte. El aire pasa durante toda la noche por tu colchón. Se coloca facilísimo, como una funda para colchón, así de fácil. Y lo puedes lavar en la lavadora sin ningún problema. Pero lo mejor de todo es que es hipoalergénico y te va a ayudar muchísimo si tienes temas de alergia, tienes ronquidos por una mala posición, no te va a doler nada cuando te levantes. Incluso te va a ayudar a conciliar mejor el sueño. Porque recuerda, si no hay ninguna molestia que incomode tus horas de sueño, esto va a permitir que tu sueño sea más profundo, más largo, más constante. Y de esta manera te vas a levantar sin dolor, con mayor energía, con mejor ánimo. Incluso te vas a sentir bien y tu sistema inmunológico va a subir al tope, Rodrigo. Es una maravilla, Carito. Y además de sus almohadas, que también... Ah, también. Es de la misma línea, Soñares. Soñares que me encanta para un verdadero descanso. No solamente hay que dormir, descansar para despertarse completamente renovado y revitalizado. Y para eso, llámanos al número que aparece en tu pantalla. Porque si nos llamas ahora al 203-4050, te repito el número, 203-4050, vamos a activar en este momento un preciazo con descuentazo solo para mis rodiguistas. Así es, Rodrigo. Hoy dijimos, vamos a terminar la semana con un preciazo en el cubre colchón, Soñares. Por eso, no te llevas ni 10, ni 20, sino 30% de descuento en el cubre colchón, Soñares. Es un montón. 40% de descuento si nos llamas ahora al 203-4050. Lo único, puede dar ejemplo, ¿nos están viendo desde dónde? Desde Trujillo, desde Piura, desde Chiclayo, nos vamos a Cajamarca, nos vamos a Guaraz. Mira, todo el Perú, más de 40 tiendas a nivel nacional. No importa dónde estás, nos llamas al 203-4050 y nosotros te lo llevamos. Recuerda que en Quality... Mejoramos. Gracias, Carito. Buen fin de semana. Gracias, Quality Produce. Y ahora, ya llegó, ya está aquí con nosotros nuestro colaborador estrella, el Dr. Eduardo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodriguita? Bienvenido, doctor. Gracias. Bienvenido, gracias por estar aquí. Porque juntos vamos a hablar del antes y el hoy de las celebridades. ¿Con quién empezamos? Mira, en tu pantalla recién llegada a nuestro país, la bichota, Carol G. Ahí estamos viendo en el 2008, en el 2010, así empezó su carrera, Carol G. Mira la cara. ¿Qué le cambias así a ojo de gran profesional? ¿Ves, Eduardo? Miren, Carol G ha tenido una evolución bonita hasta un cierto punto y yo creo que a partir de este año ya empieza a deformarse la cara. Porque cada vez que va pasando el año 2019, 2020, 2021, ya la cara se empieza a ver más gorda, más ancha. Es como que se exceden los tratamientos. Y yo creo que vean esta imagen de aquí, ¿no? Ella tiene en el mentón como unos huecos y unos pliegues, creo que cuando se perfila por el otro lado. ¿Ve? Es como una depresión, producto de tratamientos no tan bien realizados. O sea, o malos productos o mal tratamiento. Mal colocados. Mal colocados o los famosos hilos, porque mira, son como pliegues, ¿no? Ah, usted dice que los hilos no, ¿no? Ahí ella habla y se le nota como unas líneas. Y eso es porque son secuelas de tratamientos no bien hechos. A veces vimos que la cara se le empezó a deformar y ya a partir... Mira, ella tenía una cara bastante bonita. Hubo un afinamiento facial, la rinoplastía, los labios, mentón. Pero miren, acá no tenía eso. Y cuando ha ido evolucionando, ha empezado a deformarse la parte inferior del rostro. Miren, acá un mentón muy bonito. ¿Eso tiene solución? Muy natural. En realidad no, por eso es que ella... Es irreversible. Por eso es que ella, a pesar de los años, si se dan cuenta, siempre tiene el pelo más hacia abajo. Y siempre tiene esta muesca, miren. Acá. ¡Ah, ya la vi! Ya la vi, ahí se le ve. Miren, 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 miren cómo ella... Y eso que le han aumentado el mentón y le han, este... Le han tratado de corregir esa deformidad, posiblemente hasta con un implante, porque se ve que es como una pepa lo que tiene allí. Pero miren, a pesar de eso, sigue teniendo esa depresión. Miren aquí. Entonces, hay secuelas. La de ahora, a ver, vamos a ver cómo de repente eso ha ido mejorando con los años. O le nivelan con relleno. O va a nivelar. Mira, ahí está. Mira acá, mira acá. No, la tiene. Uy, ¿ahora para qué me dicen cada vez que la veamos a fijar? Entonces, es importante, Rodríguez. Mira, si a la Carol G le hacen eso, ¿qué nos espera el resto, doctor? Sí, claro. Entonces, es importante, por favor, los tratamientos, hacerlos correctamente. A veces por querer abusar de nuevas opciones que no están avaladas, terminan haciendo estas deformidades y son secuelas, estigmas. Pero, Carol G, imagínese Colombia que dice que están los mejores, ¿no? También que hay buenos cirujanos y todo eso. Hay muchos cirujanos de calidad en todos los países, pero hay que saber cuándo parar la mano, ¿no? Ya su cambio me parece que ha sido excesivo y su cara ha habido una desfiguración en el tiempo, que ahora la trata de mejorar. Ven, mira acá, los cachetes grandes, los pómulos hinchados, labios muy hinchados, el mentón está totalmente inflada y ha ido disminuyendo, pero difícilmente va a lograr tener, pues, el rostro. Mira, ven cómo se le ve toda esta línea aquí, ¿no? Sí, 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 claramente. Ahora, el cuerpo, la disciplina, la alimentación importa, ella entrena. ¿Se ve producto solo de ese esfuerzo o hay intervenciones? No, acá sí hay una intervención, la anterior que estaba bien, que se veía como estaba con los gorditos, miren, ¿no? Ah, mira. Miren cómo se sube el pantaloncito para hacer esto. Claro. Escondemos la barriguita. Pero era muy delgada también, ¿no? Delgada, pero con una pancita porque no había deporte de ejercicio. Y de pronto ya las evoluciones, tenemos que hay una marcación y en los conciertos ella tiene unas líneas bien definidas, una suminita cintura, un escote con unas mamás bien levantadas. Pero hay una imagen que me la mostraron que va a ver acá. Pero miren este ombligo, que es un ombligo triste lo que se dice, ¿no? ¿Cómo es un ombligo triste, doctor Eduardo? No le hicieron coquillas. No, no le hicieron coquillas. No tuvo mucha alegría, pero miren, el pliegue del abdomen. Estamos mirándonos el ombligo. Ah, como que mirándose hacia abajo. Exacto. No, estamos mirándonos el ombligo. Hay ombligos normales aquí, pero el ombligo, miren. El mío está así como sorprendido. Entonces, ¿qué significa que tenga el ombligo triste? Lo que pasa es que cuando tú haces una lipoescultura con técnicas convencionales o antiguas, la flacidez se marca más y con el tiempo cae. Entonces, ella, miren, obviamente tiene signos de lipoescultura y miren cómo el ombligo lo tiene así. ¿Pero qué está? ¿Que le hicieron mal la lipoescultura? No, la piel cede con el tiempo si no usas tecnologías. Ah, 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 ah. Lo que está diciendo es que luego de hacerse esas vainas hay que meterle máquina. No, hay que hacer lipo con tecnología, que es la modernidad en el ahora, ¿no? Porque si no, miren, se le caen los pliegues, la forma y de verdad que no es tan estético. Por eso, siempre rodeoristas, la tecnología de retracción de piel es lo mejor para una lipo, porque si no van a quedar con un abdomen flácido. Oye, hemos aprendido el ombligo triste. Mira, bueno, ahora seguimos. Estás pegado a tu smartphone en Instagram, TikTok y Facebook. Pasas muchas horas en tu juego favorito, utilizas tu computadora, tablet o celular, tu colegio o la universidad, entonces estás expuesto a las molestias en los ojos, como la irritación, ojos rojos e inflamación. El nuevo Floril Smart Gamer te trae la solución, desaparece el ojo rojo e irritación producido por las pantallas de tu smartphone, tablet o Floril Smart Gamer es para ti. Pidelo en tu farmacia preferida y llévalo siempre contigo. Completa tu botiquín con Floril Smart Gamer. Gracias, Floril Smart Gamer. Y ahora, ¿a quién lanzamos ahí a la pasarela? 2013, así es, mira. Bueno, Anita, creo que es un caso. Perdona, me he tenido que leerla para saber que era Anita y reconocerla. Así era Anita. Ella misma dice, yo me he hecho muchas cosas. Ahora entiendo el testimonio que siempre ha dado. Ella siempre dice. Pero qué tal, a ver, por favor, esas imágenes son sorprendentes. Pero también. Muy buen cirujano, qué rápido ha sido la evolución, ¿no? Mira, empecemos por la nariz. Oye, ahí parece la Kardashian, mira. A ver, vamos, espera, te deja la anterior. No te adelantes, no te precipites. Mira, 2013. A ver, mira eso, Eduardo. A ver, miren, muy buenas imágenes porque se da cuenta que es otra persona lo que es ahora y la rinoplastía es lo que caracteriza Anita porque ella ha ido modificando la nariz en varios años. No solo una cirugía, por lo menos tendrá tres a cuatro, donde ha buscado llegar a una nariz que ya prácticamente tiene unas líneas de definición, que es una técnica de rinoplastía. Porque miren toda la jiva, miren la nariz bien ancha, bien la punta caída, ¿no? Entonces los cachetes un poquito redonditos y miren cómo ahora ya al 2015 la nariz le cambió, ¿no? Oye, en el 2013 parecía la Milena Zárate, ¿no? Parece un poco, ¿no? Ahí te un poco... Parecía un poquito. Y miren ahora cómo ya la nariz la adelgazó, el mentón lo remarcó más. Pero parece otra persona. Pero genial, pero qué buen cirujano, ¿no? Claro, cuando tengo un hijo... Yo en mi vida había visto las imágenes de Anita y cuando la veo ahora no digo... O sea, sí, tiene cara de alguna cirugía, alguna intervención, pero no tiene cara de esa cantidad de cirugías que tiene encima. Normalmente se ve una persona muy artificial y no es ese resultado. ¿Quién la operó, Eduardo Pérez? No, no tuve placer, pero... Logramos esos rostros. Y ahora, doctor, a mí me parece genial que te mejoren y que te pongas más guapa y que te hagas 20 cirugías si quieres, guardando los parámetros y los límites. Pero también ya cuando te ponen otra cara, totalmente otra cara, es como que pierdes identidad. Sí, si tu cara va a ser... Mira, pero a ver... Es que lo que pasa es que eso ya depende de la autoestima de cada uno, si le va a servir, si le va a quitar... Es que le han hecho escultura. Hay personas que cada uno tiene sus mochilas, sus inseguridades y cosas que quieren mejorar. Si ella, con esa nueva cara, no siente que gana identidad, sino que gana seguridad, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Bueno, aparte está linda, pero sí, imagínate sus hermanas, ¿quién ni se parecerán? Claro, tiene un hijo, ¿a quién se parece? A veces es mejor no parecerte a los hermanos, pero bueno, ¿qué te puedo decir? De repente dirá que me importará mi parecerme a ellos. Ella siempre lo cuenta. Pero qué veces ha tenido que haber hecho varias cirugías. Por favor, ¿cuántas, así a ojo de buen cirujano, ve ahí intervenciones? Cuatro en nariz. Solo cuatro en la nariz. Only four. Only four. A ver, ¿qué más, Eduardo? Por lo menos ella debe tener hasta unas 12, 15 cirugías faciales. Solo en la cara. Porque miren, miren esta nariz. Ya en 2019 hay una que pusieron más adelante. Cada vez la ha ido adelgazando más. Las fosas nasales se han ido parándolas un poco más. El mentón se ha ido marcando más. Los pómulos también. La levantada de ceja. Los labios. Pero, doctor, ¿no hay riesgos de operarte 12 veces la cara? ¿12? Sí, es un riesgo porque vas a empezar a deformar un rostro, como tú dijiste. Pierdes la naturalidad y ya termina siendo otra persona a la que era antes, ¿no? El tema es que acuérdense que todos vamos a envejecer. Y esto no le va a durar toda la vida. De acá a unos 5 o 10 años va a empezarse a caer la cara por la flacidez, por el envejecimiento. Y ahí estará pensando, pero van a aparecer nuevas técnicas, nuevos tratamientos que me los seguiré aplicando. Correcto. Es cierto, pero nunca vuelves a la normalidad. De mi gusto se excedió en cirugía. Es una mujer bonita. Para usted, doctor, una persona de 30 años, para abajo, ¿cuántas es el máximo de cirugías o tratamientos no invasivos que debe realizarse? Para no dejarse engañar, porque hay gente que te busca las cosquillas para sacarles dinero a la gente. Usted sabe, también los doctores son psicólogos. Si es una persona, la ves muy insegura, la ves que tiene ganas de hacerse cosas y que tiene para pagar, empiezas a decirle, mira esto, lo otro, lo otro. Hay malos profesionales que también lo hacen, ¿no? Exacto. Lo que dice Rodríguez es muy cierto, porque me llegan al consultorio pacientes que vienen de otro lugar donde le han querido cambiar todo el cuerpo. Y ella solamente fue por labios. Entonces, recuerden que el número no lo pone uno, sino es el cambio que tú quieras ver. Como dijo Rodríguez, si te sientes contento con lo que quieres hacerte, es suficiente. Pero normalmente debería tener, pues, antes de 30 años, uno que otro retoque y no quirúrgico, pienso yo, porque eres muy joven. Somos jóvenes. A partir de los 30 ya, de repente, la cirugía nos empieza a ayudar en la carita. Pero en el cuerpo es un poco más común, ¿no? Yo creo que es una cirugía de la cirugía de anestesia. O sea, no es así nomás. Yo sí creo que todo exceso es malo. Y tener 12 cirugías en la cara me parece maleado. Sí, es un exceso. Interpreocupante. Hay una deformidad, ¿no? Es un síndrome en realidad. Es lo que quiero decir un tema acá también, que no quiere decir nada, nada de tu cara. El cirujano tiene que saber cuándo pone el pare al paciente y explica el por qué no debería hacerse esas cosas. Pero, fuera de eso, ella está guapísima. Ha quedado muy bien. Oye, mira la Becky G. Vamos a ver ahora el antes y el ahora de la Becky G porque también es realmente sorprendente alguno de sus cambios. Ay, Dios, es que es otra. Mira, ahí está. Mira, 2013, 2015, mira. Ahí, bueno, los dientes también. Ahí los dientes. Un diseño de sonrisa completamente, ¿no? Correctamente, miren. Ella también nuevamente. Son caras que si tú le ves en la calle y dices, oye, no se ve tampoco mal, pero como están en un punto de artista, se afinan demasiado el rostro porque ella va a empezar a tener un rostro más definido, mucho más labios y la nariz nuevamente, no se la cambió del 2003 a 2015, pero cuando vemos la evolución de esta cantante, ya ven, miren la nariz, miren. Totalmente definida, perfilada, labios marcados. Para mí son otras personas, no es que... Ah, han vuelto a nacer. Eso es lo que yo digo. Por eso de acá de los dientes hay gente, bueno, sobre todo cantantes, que no se lo quieren quitar porque... Como la pausina. Lo que te quita, que sí. Luis Miguel. Sí, bueno, ¿no? También te sirve cuando vayas a la piscina puedes hacer cataratita. Ay, es lo que pierde la piscina. ¿No? Hay gente que no se lo quiere quitar porque piensa que le va a cambiar de alguna manera la potencia, la entonación. Sí. Sí, pero ella en ese caso sí se hizo también el diseño de la sonrisa. ¿Cuántas otras operaciones ve así a ojo de buen cirujano? Mira, ella por lo menos debe tener unas 5 o 8 cirugías. No fue tantas como bonita, pero yo quiero remarcar en las mujeres, miren, cuando se ponen mucho mentón parece que tuvieran una pepa. Pero ese mentón es con hialurónico. Como el Jambol Santamaría que parece que tiene una pepe lúcuma acá. Ya se lo quitó. Ahora tiene de melocotón. Es melocotón, claro. Es con prótesis, por eso muchachas no se dejen poner prótesis salvo una evaluación precisa para tener resultados naturales. Y ahora el pollo macrispy con las 3B lo tiene McDonald's. Bueno, bonito, barato y qué mejor, en banquete para compartir en familia o con amigos. Por eso McDonald's presenta el banquete con ají criollo que incluye 6 piezas de pollo macrispy, 6 McNuggets, 3 papas regulares y el delicioso ají criollo a tan solo 39 soles con 90. Un super precio. Espera, pide por McDelivery o también acércate a tu McDonald's favorito y disfruta de ese pollo macrispy con el crunch que nos encanta solo en McDonald's. Gracias, McDonald's. Mira ahora, ahí está la evolución también, los cambios. Ella es otra persona en todo aspecto. ¿Eso se logra con ejercicio? ¿Se logra cómo, doctor? No, no. En realidad, esto es un trabajo muy bien hecho de la cirugía plástica. ¿Por qué? Porque miren, ves el escote de las mamas con un bonito contorno, la cintura del abdomen totalmente plano y firme, brazos también sin flacidez. Entonces, miren acá, esta foto está muy buena. Miren, qué lindo escote, acorde a su cuerpo, un abdomen natural definido y una transferencia porque las mujeres delgadas no suelen tener derrier de la nada. Eso es con una transferencia o prótesis de glúteo. Entonces, lo que hay aquí... Están bien proporcionadas todas las, ¿no? Es como que... Las medidas. Es una ayuda, pues, siempre, ¿no? Pero esto es bonito. Lo que vemos acá en Shollywood es de proporción. Más bien acá, el cirujano ha respetado la anatomía y la naturalidad. Está guapísima. De verdad que... A ver, vamos con la siguiente. Mira la siguiente, Nati, Natasha. La Nati Natasha. Ya vamos a ver el antes y el... Ah, ella sí está. Se parece a ella. Creo que habría tenido una bichectomía, una operación de afinamiento de nariz. Sí, usted es el especialista. Ahí ha tenido un perfilamiento facial bastante completo donde sobre todo resalta el tercio y medio de los cachetes, liposucción de cachetes. Huequitos de las fosas nasales. Se los ha cerrado. Todo eso es una remodelación de las alas nasales porque miren acá, como ella habla y tiene las fosas nasales bien cerraditas, la cara en veo en diamante, proyeccionalmente mentón. Les gusta mucho ponerse mentón o resaltarlo más. ¿Eso por qué? Porque te da otra proporción a los ángulos de cara. Porque en teoría te alarga la cara, entonces la ves más fina. Por eso mucha gente busca el tercio inferior mejorado. Bueno, y ahora vamos, seguimos. Pero Shampoo Pigeon, el sachet más grande del mercado con 70 mililitros para proteger a tu mascota y dejarlo limpio y hermoso. Escoge la presentación de acuerdo a tu necesidad y a tu mascota y sigan disfrutando de buenos momentos. Todos cuentan con aromas frescos y cuidan su piel. Demuéstrala a tu mejor amigo todo el amor que sientes por él utilizando Pigeon, otro producto del Dr. Plot. Volvemos en 4 Minutos con 40. Estoy aquí, tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más Que la noche dura un poco más Que la noche dura un poco más ¿Quién sabe esto? Que la noche dura un poco más ¡Suscríbete al canal! Mi vida ha sido el nacimiento de mis hijas, me cambió, pero 180 grados. Vida y Milagros, este sábado minutos antes de la medianoche, solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. ¡Cabotillo el tinterillo! De lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. Este sábado, nos visitará el artista plástico, Mateo Cabrera. Después de que me tocó ser padre, fui racionalizando la experiencia y fui enfrentándola. Porque ha sido tremendamente retadora para mí. No sabes cuánto. El giro de timón más importante de mi vida ha sido el nacimiento de mis hijas. Me cambió, pero 180 grados. Vida y milagros. Este sábado, minutos antes de la medianoche. Solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. Camotillo el tinterillo, de lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y ahora tenemos una super noticia para todos. Imagínate que aparece el genio de la botella. Limonada Purgante Marcos, libre de calorías, viene sin azúcar, tal y como lo deseabas. Limonada Purgante Marcos, libre de calorías, es rápida, efectiva, puntual. Y ahora sin azúcar, corre a tu farmacia más cercana y pide tu limonada Purgante Marcos, libre de calorías. La misma de siempre, ahora sin azúcar. Y recuerda que la limonada Purgante Marcos, libre de calorías, es un producto del laboratorio farmacéutico Marcos. Confianza de siempre. Gracias, limonada Purgante Marcos. Y mañana, mañana 13 de abril, desde las 6 de la tarde, es el décimo tercer festival de la marinera en Plaza Norte. Así que ya saben, mañana, sábado 13 de abril, desde las 6 de la tarde, están ahí todos invitados. Es el ingreso libre. Gracias, chicos, por estar aquí con nosotros, la campeona adulta, aquí con nosotros y el campeón también. Los campeones aquí, en tu pantalla, mañana puedes disfrutar de ese gran espectáculo. El ingreso es libre, así que los esperamos. Y ahora, ¿sabías que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo? Al consumir colágeno, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina. Ahora, la clave se llama Biosil, cuya molécula CHOSA, patentada en Europa y Estados Unidos, ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que éste produzca su propio colágeno de forma natural. La clave de los beneficios del colágeno está en generar tu propio colágeno con la molécula patentada de Biosil y no en comerla. Biosil es un producto europeo, cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos. Y ha sido la revolución en los Estados Unidos. Pide Biosil en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional. Yo tomo Biosil, allí toma Biosil. Tú también, toma Biosil. Vamos a la publicidad, solo tres minutos, volvemos enseguida. ¿Sabías que en 1941 los artistas que producían los dibujos animados para Walt Disney crearon efectos de sonido utilizando métodos innovadores y creativos para la época? De esta manera, convirtieron diversos objetos y materiales cotidianos en fuentes de sonidos únicos que le daban vida a las animaciones. Así, los artistas manipularon elementos como agua, láminas de metal, entre otros, para imitar sonidos del mundo natural e imaginario. Combinando el dinamismo visual de los dibujos animados de Disney con gran riqueza auditiva. ¡Suscríbete al canal! 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 Este sábado nos visitará el artista plástico Mateo Cabrera. Después de que me tocó ser padre, fui racionalizando la experiencia y fui enfrentándola porque ha sido tremendamente retadora para mí. No sabes cuánto. El giro de timón más importante de mi vida ha sido el nacimiento de mis hijas. Me cambió, pero 180 grados. Vida y milagros. Este sábado minutos antes de la medianoche. Solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. Ojo rojo por horas de pantalla. Nuevo papel elite triple hoja. Triple resistencia. Triple grosor y máxima suavidad. Verano libre de pulgas y garrapatas con atrevia. McDonald's. Me encanta. Cola. No sabes. Gana hasta 100.000 soles comprando Ricocan y Ricocat. A Tim Putín del Centro Comercial El Polo. Gracias. La chica dorada. Bueno, este fin de semana se viene con todo. Doctor Eduardo Pérez. Mis rodriguistas me preguntan dónde lo puede encontrar, dónde puede conseguir una cita a su plataforma para poder ver su trabajo. Muchas gracias, Ré. Sí, estamos en Instagram como dr.eduardo.pérez. Allá los mensajes. También tenemos un número de WhatsApp, que siempre me lo olvido, por ahí debe estar. Ahí está, 948-012-471. Por favor, para que siempre tengan la mejor seguridad en cirugía. No tengan temor, porque las cosas bien hechas y con calidad suelen bien y van a ser lindos resultados. Así que yo se les ofrezco eso. Tenemos todas las tecnologías técnicas para la hiposcultura. Y sobre todo, dejando natural. Rodriguistas, agente en cita, 50% de descuento siempre. 50% de descuento. Es su consulta, es su consulta. Es su consulta. Es su consulta. Ah, la consulta. Es la consulta, pero está bien. Ahora ya lo otro. Lo otro tengo que trabajar acá. Que me venga a desfalcar. Gracias también a Florecer por las flores del show, las orquídeas, las flores para nuestros invitados, por embellecer nuestro hogar. Pueden hacer lo mismo con el tuyo, pueden hacer un regalo. Para los que más amas, entra a sus plataformas y mira todas las maravillas que tiene Florecer para ti. Y el número de contacto es el 981-151-420. Ahí lo estás viendo en tu pantalla. Pregunta por Magali. Y su plataforma es arrobaflorecer.artefloral. Gracias por esas flores lindas, por esa energía linda que trae las flores y las plantas a nuestra vida. Gracias por eso, Florecer. Mis amores, se nos fue la semana. Nosotros nos vamos. No hay tiempo para más. Gracias por elegirnos. Buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes a la 1 y 50. Como siempre aquí en Winac Televisión. ¡Chau! ¡Chau!